Bienvenidos a la Argentina, gracias por estar con nosotros. Sí, señores. Gracias, loco, gracias. Gracias totales. Bienvenidos a un nuevo martes, bienvenidos a una nueva noche de cuernos. Estamos en vivo, en directo, a todo color, para toda la Argentina. Esta es la noche night, la original, la original, en vivo por Radio City, 107.3, por un montón de repetidoras. Mirá, creo que estamos en las 32, 33 repetidoras. Buenísimo, te escuchan en todo el lado. Sí, señor. Un aplauso para Tommy. Tommy, bienvenido, Tommy, a la Argentina. Ahí está. Vamos, pelófilo. Dame un abrazo. Bienvenido, Tommy. ¿Cuánto es el programa? Dame un abrazo. ¿Te gusta el programa? No, 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 no. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Dame un abrazo al tío Taza. Vení, sentate. Dame un abrazo con cuidado. El tío Taza es peligroso. Es peligroso. No, ¿cómo no es peligroso? Tiene tatuajes, hay que decirle al obispo que lo decían el sorcite. Sí, es bueno, pero es bueno. No te dejes llevar por eso, Tommy. No te dejes llevar por eso. Bueno, chicos, bienvenidos. Yo sé, te decía, 33 repetidoras en todo el país que nos están poniendo al aire, además de nuestra casa, Radio City 107.3, además de la transmisión que hacemos a través del canal de YouTube, que si alguno no lo sabe, me busca. Te metés en YouTube, Héctor Rossi, con doble S, aparece mi cara en blanco y negro. Ese es mi canal oficial, te metés ahí, link en vivo, también nos podés escuchar. Y hoy el hashtag es, atención, porque me parece que es desde la historia de este programa, el mejor hashtag del mundo. Antes de saludar a mis compañeros, lo digo, para que vos que estás ahí empieces a escribir, hoy el hashtag es, díganme si no es el mejor del mundo. Hoy usamos numeral mermelada de cornudos. Es el mejor del mundo, es el mejor. ¿Algo es bueno? Sí, señor. Numeral mermelada de cornudos. Muy bueno. ¿Te gustó? Bueno, para que los presenten. Un aplauso para Taza, bienvenido, Taza. Sabés, con ese hashtag me voy a untar esta tostada. Sí, señor. Mermelada de cornudos, porque en Argentina hay cornudos para hacer dulces. Sí, señor. Esa voz, esa voz rara, esa voz pedófila es de Mauro Trusset. Claro, sí. Bufarra. Esa voz bufarra es de Mauro Trusset, bienvenido. ¿Para quién le habré dicho que yo soy humor blanco, que me gustaban las cosas tranqui y todo? Me bardean todo el tiempo. No, pero... Soy un tiro al blanco. No es un tema de colores. No, querido. Además, es como, hablando de religión, es como el bautismo al programa. Esto es un grupo de amigos. Mauro, no te lo tomes personal. No. Mirá, te voy a decir algo. Desde que empieza el programa hasta que termina, nada es real. De verdad, sí, que quedate tranquilo. Ah, bueno, está bueno porque me comí un par de facturas y no voy a engordar. Porque no es real, no soy real. No vas a engordar. Todo artístico. Con la voz de nene que haces, hay que aguantársela. Tenés que aguantártela. ¿Qué amas? Te buscás solo el bullying. Claro, solo. ¿Qué te vamos a decir? No, me están, claro, me quieren hacer bowling conmigo. Hacemos justicia. Hacemos justicia. Básicamente, haces justicia. Se ríen los chicos. Hay un compañero tuyo. Un beso para vos que te estás riendo. Yo me río de janeiro. Es el humor blanco, ¿no? Sí, tío. Qué bien. Señoras y señores, escuchen esto. Porque hoy hay fonoterapia. Hoy hay fonoterapia en vivo. Es un programa especial. Antes que nada voy a repetir el hashtag numeral mermelada de cornudos. Qué lindo, ¿ves? Muy bueno. Porque esta noche está para hacer mermelada de cornudos, me suena a mí. Hay mermelada de cornudos. Es un pote grande de cornudos. Es un pote grande de cornudos. ¿Sabes por qué se divierten tanto con esto? ¿Por qué? Porque asumieron su cornudez hace mucho. Señor, un aplauso. Es la única manera. Bien, tú se lo viste. Es la única manera. Y vos no la asumiste todavía. Yo sí. Yo absolutamente. Yo, con mi primera historia de amor, asumí mi cornudez. Mirá. Estamos hablando, perdón. Contá detalle. Por ejemplo, yo no voy a dar nombres. Pero les cuento. Fuimos a ver una banda. Contanos de Laura. Fuimos a ver una banda. Y cuando terminó de tocar. Perdóname. Mi novia. Pará, pará, pará. ¿Qué banda? No, no, no. No voy a darte nada. No evites dar datos que pueden ser lo más importante de la anécdota. ¿Qué banda fuiste? Ahí en San Antonio de Areco. No te podía decir tampoco el lugar. Los lavarropas de Areco. ¿Cómo se llama la banda? Fuimos a ver una banda y cuando terminamos de ver la banda, fanáticas todas enloquecí. Y mi novia se trenzó al baterista. Listo, ya está. A partir de ese momento, el antídoto de la cornudeza asumida entró en mis venas. Qué lindo. Y yo aprendí con ella. Pero te avisó, te dijo, mirá, mirá, Mauro. Ahora le voy a dar un beso al baterista. No, no, no. La empresa 501 con que grande, guampudo para muchos es una profesión. Muy bien. Ahí está. Se dedican a eso. Pero a partir de ese momento, mi vida cambió. Porque hasta ese momento yo tenía miedo que me guampeara, ¿entendés? Cuando yo asumí mi guampudez. Viste que no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Porque además, después te empezás a preguntar, ¿qué es lo importante? Lo importante es que vaya. Ella me dijo un día, tranquilo, se lava y listo. ¿Qué tal? Y ya está. Lindo. Se acabó el problema. Es que tienes razón. Es el miedo de la primera vez. Claro. Una vez que sos cornudo, una vez, ¿qué puede ser peor? Nada puede ser peor. Además, chicos, no quiero ser este bajonero, pero nos vamos a morir. Por lo tanto, si eso no es grave, de ahí para abajo no pasa nada con nada. Pasa nada con nada. Tal cual. Y yo pienso que también esto de saber o no saber, porque también si te anuncian, ponele. Si te dicen, pero mirá que si lo veo a pirulo, me voy a dejar hacer el amor. A mí no me gustan ese tipo de frases que se dicen en muchas parejas, que es, ay, si viene George Clooney, para mí es mi permitido. Porque un día puede venir el chabón o la mina o la flaca, ¿no? Sí, pero también si viene uno que se parece a George Clooney, le va a entrar, olvidate. Por eso, obvio. Y te dice que es George Clooney. Es que era George Clooney. Sí, era. El permitido es una frase muy fea. Sí. O una, no hay, para mí no hay intermedios. O, sos swinger o sos fiel. No hay permitidos. No, para mí no hay permitidos. No hay permitidos. Para mí el que permite un permitido ya está hecho mierda todo. Exactamente. O sea, ya sabe que está hecho mierda todo, ¿no? Claro. Claro, o no. A ver, pará, porque... A ver, pará, ¿se entiende mi criterio? Porque me van a matar en Twitter, numeral mermelada de cornudos. Sí. Yo no digo que está mal estar con otras personas. Digo, para mí no hay término medio. Las cosas claras. O soy swinger o soy monogámico. Claro. No existe monogamia con un permitido. Para mí es mentira. Pero el problema del swinger es que los dos estarían siendo infieles en ese momento. Y vos no estás hablando de lo mismo. No, 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 porque los códigos están felices, está todo bien. Escuchame, si yo voy a ver la banda y la mina se va y se transa al banterista y yo me voy con la bailarina, está todo bien. Claro. Pero si la mina sola está con el banterista, ahí no hay swinger que valga, mano. Pero no está acordado ahí. No, pero pará, ahí sería infidelidad. Eso fue una infidelidad en tu cara, en tu rostro y... Your face. Y bullying. Al mismo tiempo te hicieron mierda. Esa es la verdad. Sí, 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 me destrozó. Porque distinto hubiera... Porque además, ¿sabes qué? Afectó mi respeto, además. ¿Y qué te pones? Tu autovaloración. El poco respeto. A partir de ese momento... El poco que te quedaba después de hacer a Tommy. Claro. A partir de ese momento, yo nunca más recuperé de poder ir a ver una banda. Mirá. Porque tenés miedo que aparezca ella y se transa al cual... Al Mick Jagger que está ahí. No, no. Tenés fobia a los bateristas, ¿no? Tienes... Batero... Batero... Baterofóbico. Baterofóbico. Te digo la verdad, por unos 10 años no podías ni escuchar a la banda siquiera. Aparte el baterista es peor. Puedes decir cuál es la banda, ya está todo podrido. Son todos amigos, son todos amigos. ¿Por qué no querías al cantante? Tan feo era, porque el baterista... Dos amigos. Lo peor que hay es el baterista. El baterista es el más sucio, es el que no es conocido, que lo podés cambiar y... Excepto Charlie Alberti, después los bateristas. La semana que viene, si me animo, se los digo. Bueno, este es suspenso. Vamos, este programa no sigue. Truce. No, cancela todo. Que venga, poné la repetición de Gaby González, ya está. Vámonos a la mierda, loco. ¿Qué banda es? Vamos, vamos. Vamos, Trucel. Decilo, Mau. Dale, Trucel. No les gusta decir... Ustedes viven sabrando incógnitas, bol. Déjame sembrar una incógnita, ¿sí? Dejame ahí. No, en nuestra vida no sembramos incógnitas. Acá contamos todo. Una vez que abrís la puerta de contar algo de tu vida, contá lo que te aprena. La gente lo está viendo en Twitter, mirá. Sí. Numeral Mermelada de Cornudo. Están subiendo un gif de... Acá está Trucel haciendo de Tommy. El otro día también lo vi. Es un bebé. Gordo de 500 kilos haciendo... Te están haciendo bullying también acá. Numeral Mermelada de Cornudo, Mauro. Chicos, yo les digo la verdad. La radio me hace feliz. Pero la multimedia usada últimamente me está matando. Bueno, no nos disperses. ¿Qué banda es? ¿Cuál es la banda? Ya está, dale. Dale, dale. Bueno, voy a... ¿Qué digo? ¿Todo? Sí. Digo todo. Bueno, habíamos ido a ver a La Mosca. ¡No! Encima con... Y el tema que cantaban era... Te quiero comer la boca. Y se la comió. Mirá. Ya estoy todos googleando al baterista de La Mosca. Porque ahí está la... Sí, pero fue hace, chicos. Fue hace años. El chico era flaco. Era flaco, inclusive, el flaco. El flaco era flaco. El flaco era flaco. Y vos, ¿cómo quedaste después de eso? No, no, lo asumí re rápido. No le importó nada. Por eso te digo... ¿Sabes quién hizo Trusel? Fue y lo besó a Guillermo Noveli. Sí, señor. No, lo peor es que... Amigos de Guillermo, todo bien, ¿no? Estoy con la... Amigos. Laburé con Guillermo después muchas veces. Y nunca le preguntaste, che, tu baterista... No, no, es que también... Un poquito confianzudo, ¿no? Con baterista. Me encontré... Mucha lengua, él. Cuando no tenga dónde ir... Esto le cantó Trusel a la novia después. Escuchame, cuando fui a la tele, una de las tantas veces que he andado por ahí por los canales, me lo cruzó a Guillermo, me cruzó a toda la banda entera y le digo, ¿vos sabés lo que pasó la noche del recital? Y le conté... ¿Al baterista? ¿Le contaste? ¿Le conté a tu novia? Sí. Escuchá, escuchá la letra. Yo romperé tus fotos. Vamos, vamos. Yo quemaré tus cartas para no verte más. Esto le cantaba a Trusel a la novia. Para no verte más. Esta canción la hicieron en honor a ese suceso que estás relatando acá en la noche, ¿no? Tal cual. Tal cual. Yo creo que fue una... O sea, fue lo que vio Novelis cuando vio a la mina transándose al baterista y dijo, este rompe la foto, tira las cartas. Muy bueno, loco. Hace mierda todo. Inesperada anécdota de Trusel. Qué bien. A mí no te importó nada, vos. No. No te afectó mucho, ¿no? Te digo la verdad, o sea, ya está. No te gustaba ella, de verdad. ¿Eh? No te gustaba. No, no. Estaba todo podrido, ya estaba todo muerto. No, no, yo estaba muy enamorado. Perdóname, la última pregunta y ya salimos de tu vida real. No, no. ¿Y cómo pasaste de eso? Sí. ¿Cómo, no sé, ponele, pienso cómo fue la vuelta a casa esa noche en el recitalio, hablando en el mismo auto? ¿Cómo volvieron? ¿Vos te hiciste el que no veías nada? No. ¿Y lo casca en chiquitita? Claro, como que mirá para abajo. No, 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 yo quedé impactado. Fue como presenciar el hongo atómico, ¿viste? O sea, ya está, después de eso. El hongo. Destrucción total, destrucción total. Ya está. Pero perdóname. Sí. Lo último, perdoná que vaya hasta el hueso. ¿Charlate con ella? Che, ¿te parece darle un beso? Digo, ¿hubo un vínculo ahí, una charla? O sea, fue... Ella le dio poca importancia igualmente. Claro. Ella le dio poca importancia. No pasó nada. Viste mal eso, no. Pero vos imaginate, si no le había dado importancia a nuestra relación, le iba a dar importancia a un solo beso con un flaco. Ya está. Ya. No le había dado importancia a exponer lo que estaba haciendo. Había algo raro igual ahí, ¿eh? Porque una persona no va con la pareja al recital y de golpe me estoy chapando al baterista. Algo raro había allá. Sí, ya estaba todo podrido. Pero vos imaginate. ¿A cuántos recitales fuiste con ella? Porque quizás... A un montón. Mirá, fuimos a ver al chaqueño para el vecino, ahí no pasó nada. No, claro. No, no, fuimos a varios. En cada recital ella estaba con los bateristas. No, no. Esto nunca te lo dijo. No, no, no. Pasó ahí. ¿Por qué no lo viste vos? No, pero yo estaba al lado. Me intriga igual cómo se cerró la relación. ¿Cómo fue? Bueno, che, mirá, me parece, evidentemente, te estás tranceando al baterista, no, a Panamá. O fue, che, pedimos una milanesa, mañana charlamos. Esa parte me faltaba. Yo agarré y me levanté y le dije, así, no, después te mando un mail después a la tarde. No, no, no. Pero se pudrió todo. No. No. Qué mente abierta. Qué raro este tipo. Pero yo cambié a partir de ese momento, yo hice un click. También. Tienes un mouse. Yo cambié, yo cambié, yo cambié, ¿sabés por qué? Porque a partir de ese momento dejé de ver la historia como algo posesivo, digamos. No es mi novia, es la mina que está conmigo en este momento y punto. Te hay más solo, para siempre. Sí, solo por eso. Ahí es donde él empieza a hacer las voces de Tommy. Tommy Dally. No, empecé, posta, después tuve varias historias más, todas largas, gracias a Dios. Todas con bateristas. Después empecé a salir con bateristas de banda. Después empecé a salir con bateristas de banda. Sí, bueno, te agradezco ahora, Fora Escoda, que lo hayas contado. Gracias por contarnos. Después de la presión, sí, yo le cuento a la gente que estamos acá en el estudio y tengo puesto el, ¿cómo se llama? El de la mujer araña en el cuello. No sé qué estás hablando. Me están tirando. Así que dos. Aflójenle un poco porque están tirando demasiado. Dijimos, cada uno cuente algo, loco. Ya nosotros lo que hablamos mucho. Vos sos como el nuevo del programa, tenés que contar algo. Claro, soy el nuevo. Otra cosa, vamos. Otra cosa. Contate otra intimidad. Algo que te dé vergüenza. Ya les he contado. Le pueden dar consejos a Trucel o, una palabra de aliento, una palmada en el pecho, numeral mermelada de cornudos, numeral mermelada de cornudos. Lo que le quiere decir a Mauro Trucel, numeral mermelada de cornudos. Están subiendo fotos del recital. Experimento de esta semana. Experimento de esta semana. Yo siempre me dejo crecer un poco el pelo. No se nota. Y se nota que estoy... De culo porque de la cabeza. Y se nota que estoy un poco pelado, casi de más, digamos. Pero tengo pelo alrededor, digamos. Sí, tiene pelo. Tipo sacerdote franciscano. Exactamente. El pelo de Bianchi. Entonces... De Bianchi, claro. O de Crusty el payaso. Entonces, esta semana experimenté, me rapé y tuve resultados favorables. ¿Cómo? Me dieron bola de nuevo. ¿En serio? Sí. Bueno, es un poco la analogía, la frase que yo usé, o swinger o monógamo, o pelado o peludo. No existe la pelada en el medio. O blanco o negro. O blanco o negro. Porque en la vida no hay grises, loco. Claro. A ver, uno puede ser utópico y decir, sí, yo soy partidario de los grises. Bueno, la mente informarte que la vida no tiene grises, loco. O es una cosa o la otra. Perfecto. Me encantó. Pero a mí me funcionó, ¿eh? Así que a partir de ahora, rapadito todo el día. ¿Estás solo Trucel? Digo, para las chicas que estén escuchando La Noche Night. En este momento, sí. Mirá. ¿Cómo hacen para conectarse directamente con vos? No a través de nosotros, directamente con Trucel. Arroba Mauro el imitador. Ahí lo dijo. En Twitter, en Instagram. No lo dijiste como lo decís últimamente. Arroba Mauro el imitador. Sí, señor. Es que AM querés. Arroba Mauro el imitador. Sí, señor. En Twitter, en Instagram. www.mauroelimitador.com.ar Y mi número es público. ¿Cómo es? Decilo, decilo. 11 56 24. Pará, pará. Decilo lento así. Si te quieren contratar para un show, te pueden contratar. Que eso es lo único que importa. Y después, si aparece el amor. Porque ahora te lo digo en serio, ¿eh? No sé qué puede pasar. Hay muchas chicas escuchando la radio. Sí, un baterista escuchando. Un baterista. Una banda antes. No, no. Hombre es abstenerse. No, no. Bueno, ¿cómo es? 11 56 24 89 58. Muy bien. 11 56 24 89 58. El más mejor de los humores. ¿Qué le gusta, Trucel? Yo lo quiero conquistar. Yo soy una chica. ¿Qué tal? Ya empieza el programa, ¿eh? Ya empieza el programa. ¿Qué tal? Yo soy una chica. Soy una chica. Y estoy enamorada de la voz. ¿Cómo hace las voces, Trucel? Claro. ¿Cómo dice? Arroba Mauro el imitador. Arroba Mauro el imitador.com.ar. Me gusta a mí. Pero no sé cómo conquistarlo. ¿Qué le gusta a él? ¿Cómo se lo conquista a eso? ¿A dónde lo invito? ¿Dónde lo encuentro? ¿Qué hago? Es una especie de psicotécnico a Trucel le vamos a hacer. Antes de empezar el programa. ¿Qué me gusta a mí? Claro. Yo no sé qué hacer. La verdad que a mí, por ejemplo, me gusta tomar cerveza, ir al cine. Soy una chica. Sí, claro. Y no sé qué hacer para conquistar a Trucel porque no sé qué le gusta a él. En realidad no hay nada que me disguste en general. Le viene todo bien. No, no, pero me gusta compartir una cerveza con los amigos, pasarla lindo. Le gusta que lo caricien. Me gusta bailar. ¿Cómo? Le gusta la caricia. Sí, soy muy mimoso. Soy muy mimoso. Soy abrazador compulsivo. Soy abrazador compulsivo. Ahí viene el oso y abrazo. No se puede abrazar. Hasta después de la cita 10 no se abraza. No. El abrazo... Tiene que tener un tiempo de vida también. El abrazo transmite amor. Sí. Y transmite una idea de que uno quiere algo más serio. Si no, no se abraza para mí. ¿En serio? ¿Así lo ves vos? ¿Y por qué abrazarías? Uno abraza cuando yo te abrazo. Porque estás mal. Porque necesitas... El abrazo sana, ¿eh? Necesitas mi cariño. Sí. En cambio, si no te pasó nada y yo te estoy abrazando es porque yo te estoy transmitiendo que te quiero. Está bien. Está bien. Y por ahí el que necesita el cariño sos vos también. Yo soy muy mimoso. Mimoso. Nací mimoso. Nací mimoso. Yo no... A mí no me gusta. La verdad, cuando antes de la cita 10 te abraza. No se puede decir eso. Bueno, pero es que ha nacido justamente en la variedad de todos los seres que hay sobre esta tierra. Vos necesitas a alguien que no te abrace. Un chiqui chiqui y ya está. Objetivamente, a Trucel le gusta que lo abracen. Sí. La verdad. Si es un osito mimoso. Sí, sí, sí. Yo el otro día estábamos en una reunión, llega una chica, da ganas de abrazarla y así me pasa todo el tiempo. ¿De los hermanos chabones también o de jeropa nomás? No, no. Soy amigo también. Ah, es toquetón. Soy amiguero, sí, sí. Hay gente que es toquetón, a vos la comandad y te toca las manos. Pasa, taza, pasa. ¿Hay psicotécnico hoy para las chicas? Mirá. Esa. ¿Hay psicotécnico? Podría volver el psicotécnico, ¿no? Hace mucho que no lo hacemos. Hace mucho, hace años. ¿Cómo me gustó el psicotécnico? Hace radios que no hacemos el psicotécnico. Nunca lo hicimos. Nunca lo hicimos. Lo vamos a hacer. No existe el psicotécnico. Sí, pero, perdón, media hora de programa voló y todavía no empezó. Numeral mermelada de cornudos, numeral mermelada de cornudos. Fotos, televisores apagados, radios encendidas en el 107.3, en la radio que nos estás escuchando, el teléfono celular, capturás pantalla o a ver si se ponen media pila y suben. Lo que van a cenar, lo que están preparando para la cena. Y queremos fotos de gente haciendo cuernitos. Porque es la noche de los cornudos. O cuernitos, un autocuerno, o cuernitos a otro que no se dé cuenta. Sin que se dé cuenta. Sin que se dé cuenta, sería un golazo. Qué malo que soy. Esa es la que va. Es un chiste. Es un chiste. O te sacás la foto de la mano, con la mano izquierda hacia los cuernos, con la derecha, tirás una fotito y la subís. Numeral mermelada de cornudos. Numeral mermelada de cornudos. Para rematarla, si en la heladera tenés un frasco de mermelada y te querés copar de verdad, agarra un papelito con un marcador y poné, hoy, numeral mermelada de cornudos. Le pegás el papelito al frasco, sacás una foto, componés ahí. Vamos a retuitear a todos los que suban fotos bien originales. Con el numeral mermelada de cornudos. Y si tenés, digo yo, de la panadería, unos cuernitos y el frasco de mermelada, meté los cuernitos adentro de la mermelada y te doy un premio. Me encantó. Pero personal, de mi casa, te doy un premio. A ver, un adorno de la repisa y te lo regalo. Claro. Che, hablando de premios, hoy elegimos Tuitero Estrella. Apá. Volvió el Tuitero Estrella, volvió la semana pasada. El que más activo, la persona que más active en Twitter hoy, con tuit y con retuit, cuando termina el programa, ustedes vieron que hay una página que es Trendinalia, que evalúa las tendencias. Es algo automático, no se puede forzar ni arreglar, no es un sorteo. Es efectivamente, cuando termina el programa, cuando clavemos el Trending Topic, Trendinalia pone un aviso con los tuiteros más activos. Los dos que más tuiteen y retuiteen de acá hasta el final del programa, se llevan cada uno un voucher de Buenos Aires Sex Shop, chicos. En esta noche de cornetas. ¿Te gustó? La interés adentro. Y sí, querido, los dos tuiteros Estrellas de la Noche, según Trendinalia, al final del programa se llevan cada uno un voucher de Buenos Aires Sex Shop. Quiero contarles algo que pasó y vamos a empezar de una el programa. Hoy hay simsología, hay gazaje enojado, hay fonoterapia. Hoy no hace falta ni contar qué es la fonoterapia. Porque ocurrió algo una hora antes del aire, te lo cedo para que se lo cuentes a la gente. Tenemos, nunca había, digo, lo que va a pasar hoy es algo que es atípico, ¿no? Sí. Porque generalmente nosotros recibimos casos y voy a hacer un sincericín. Contá la verdad, ¿eh? Un sincericín. Sí, contá la verdad. Hay muchas veces que cuesta mucho encontrar los casos porque manda mensajes gente que yo descubro que es mentira. Manda mensajes gente que no atiende. Escúchame, la joven Apoliti que le inventan unas historias todo mentiras. Por eso. Y es muy difícil encontrar un caso real, es muy difícil encontrar un caso que sea verdad, es muy difícil encontrar un caso que se pueda llamar también. Porque muchas veces me cuentan una historia que está para hacer tres películas de Hollywood, pero no se puede llamar, no tengo el número, me dicen, porque lo perdí. A veces, a veces mienten porque quieren salir en la radio, ¿no? También, claro. Hay gente muy fantasiosa, ¿no? Para contarle a los amigos el fin de semana, no sabés lo que hice, salí en la radio de Rosy. Y mirá. Le mentí, le metí un verso. Y escuchá, bueno. Hoy llegó, tenemos un caso que, hablándolo acá en el equipo. Sí. Yo decidimos entre todos. Sí, obvio. Hagámoslo, hay que hacerlo. No merita votación, no merita nada. No queremos perder tiempo, el otro día nos putearon mucho porque boludeamos mucho, dijeron, con la votación y eso. Bueno, me parece que este caso, ya conociéndolos un poco a ustedes, a que nos escuchan, a vos que nos escuchás, va a ser el caso ganador. Es que sí. No tiene comparación. No, es que está bueno. Está bueno y ¿para qué perder tiempo? Además, quiero decir algo que esto sí es totalmente personal. Y lo voy a pedir al aire. Hoy nos vamos a reír, vamos a disfrutar, pero la persona que mandó el audio se la nota dolida de verdad. Entonces, si encima, además de divertirnos, podemos darle una mano, es como perfecto, digamos. Necesita ayuda, necesita ayuda, pide ayuda. Sí. Aunque no lo haga expresamente. Viste que cuando vos escuchás la voz de alguien te das cuenta. Sí, sí, sí. Esa voz está pidiendo otra cosa, está pidiendo ayuda. Increíble, chicos, disculpen, voy a hacer un paréntesis yo también. Escucharlos hablando así parecen buenas personas, es increíble. Es que somos. Lo somos, querido. Lo somos. Todo lo otro, todo lo otro joda, lo otro joda. Ah, bueno, está bien. Es para reírnos. Para poner un poquito de humor. Bueno, ya está el caso elegido y ya abrimos la fonoterapia ahora. Y ya sale al aire la persona. Te vamos a contar de qué se trata, pero antes, ¿nos dan un segundo que nos organizamos? Metemos una canción, abrimos el Twitter, numeral mermelada de cornudos. Si quieren mandar un saludo o un audio para estar en la arenga de apertura del programa, WhatsApp abierto. 11-27-84-107-3. Si estás ahí, manda tu audio. ¿En dónde nos estás escuchando? ¿Con quién? Si tenés chicos, sobrinos que graben el audio, el sí somos mucho cantando, la barbaridad que quieran decir, 11-27-84-107-3. ¿Queremos audios para Trusel? Para Trusel. ¿Queremos audios de gente haciendo el personaje de Trusel, Tommy? Uy, me encantaría. 11-27-84. ¿Cómo es la voz? Así, tío. Hay mucha gente que le sale la voz así. Hay otra gente que cuando hace voces de niño habla todo así. No, tiene que ser voz de niño. Así, como la de Tommy. A ver, a mí no me sale, ya te lo digo. Pero probá tu niño. Para mí, si no, te sale la voz de Tommy. ¡Dale, tío! ¡Dale, tío! Ese es mi agudo, ese es mi agudo más. Más agudo. Tu niño propio, el que a vos te salga. Y ponés un nombre también, si los mandás. Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo se llama? Hola, soy Bobby. Bobby, como un perro. Como un perro, como un perro. ¡Guau! ¡Guau! A ver, taza. Yo tengo uno que, con las bromas telefónicas, siempre a algunos lugares llamo como un nene. Se llama Santino. ¿Santino? Pero tiene la voz medio que fumador. ¿Cómo sabés, taza, vos, eh? ¿Cómo sabés, taza? El que es infiel es infiel, taza. No está hablando. No está hablando de eso. ¿Por qué es tan fijado con eso? No está con eso. ¿Cómo es? ¿Medio guacho fumador? A ver, ¿cómo es? Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Tommy. Es Gollum. Es Gollum. Es Gollum. Estoy cambiando la voz todavía. Me gusta igual, eh. Igual está bueno. Está bueno, Tommy. Está bueno para eso original. Desde la pop y obviamente a través de intrusos, cuando estaba haciendo intrusos y yo vivo afuera. Vivo nueve meses en Arabia Saudita, en Medina, porque estoy en una universidad islámica. Estoy estudiando. No es porque me fui de vacaciones o de placer o algo por el estilo. También cuando estoy allá, con 40, 50 grados de calor, extraño mucho acá. Extraño muchas cosas. El mate no es el... Con el agua de allá no es el mismo el mate. Son muchas cosas que cambian. Pero bueno, es lo que elegí y bueno, encima me va para el orto, no sé. Repetí dos veces el primer nivel, me van a echar a la mierda. Pero bueno, le pongo onda, le pongo ganas. Soy el único argentino, estoy representando bien el país. Así que nada, qué sé yo. Le pongo la mejor. Y no es fácil tampoco estar en un país diferente al tuyo, lejano a tus afectos. Y nada, me sentía muy cerca cuando te escuchaba en la pop en ese momento. Pero después pasaste a Radio Mitre. Mirá cómo te seguía. En enero habías pasado a Radio Mitre y te escuchaba a través de la aplicación. Encima el horario pegaba re bien porque estabas a las 2 de la tarde y para mí eran las 8 y genial. Encima el fin de semana, golazo, porque en Radio Saudita los fines de semana es el viernes y el sábado. Así que yo tocaba un libro. Le esperaba que escucharte para cagarme de risa y enterarme de las cosas que pasaban en Mar del Plata. Pero bueno, no te voy a ser re larga porque me vas a matar. Y el tiempo es oro y sé que sos el que impulsó. ¿Qué mensaje de audio? Son 30 segundos, vamos 4 minutos. Te mando un cariño enorme. Lo que necesito es a plena disposición, este es mi teléfono y ahí tenés el teléfono en el negocio. Así que cualquier cosa charlamos. Audio más corto. Gracias, loco, gracias. ¿Qué le vas a pedir? Está en Arabia. ¿Qué le vas a pedir? Pero lo positivo de todo esto, en Arabia Saudita están escuchando la radio, loco. Están escuchando el programa. En el negocio de él. En el negocio de él está con internet escuchándonos. Estoy representando muy bien a la Argentina. En realidad me va como el orto. Me va como el orto, rendí mal dos años. Igual que a todos nosotros, que estamos acá en Argentina. Obvio, claro, pero nosotros de este lado. Che, quiero decirles algo. Esto es en vivo, numeral mermelada de cornudos. Hoy hay tuitero estrella, numeral mermelada de cornudos. Caso elegido. Sí. El caso de Carolina. Carolina. Carolina mandó un audio. En realidad Carolina viene mandando audio desde la semana pasada. Sí. Pero hoy decidimos darle la chance de ser el caso de fonoterapia sin votación. Porque creemos que se lo merece. Y porque sumó, pasaron cosas. Habíamos escuchado el mensaje de Carolina ya. Pero este nos pegó. ¿Están listos para escucharlo? Bueno, ya la vamos a enganchar por teléfono. Arranca la fonoterapia. Pero por esto elegimos, y díganos ustedes si nos confundimos o si elegimos bien. Por este audio elegimos a Carolina como el caso de fonoterapia de hoy. Escuchá. Hola chicos, soy Carolina. Les mando este audio para ver si puedo hacer fonoterapia de la semana. Carolina, estoy juntada hace cinco años con mi marido. Vivimos en una casa, en la casa de mi mamá. Y estoy con una crisis existencial tremenda. Porque me parece que mi mamá se acuesta con mi novio. Uy, uy, uy. Tengo pruebas y me gustaría salir al aire. Muchas, muchísimas gracias. Bueno. Y yo sé que en general la fonoterapia da para la jugada, pero la escuchamos mal. Es que se la escucha mal. Dan ganas de abrazarla, ellas dan ganas de abrazarla. Yo la abrazaría. Bueno. La abrazamos por la radio, ¿no? Con la contención que le vamos a dar acá. Ahí está, le damos un abrazo a la distancia. Pero yo soy muy malo, ¿eh? Pero mirá que me da pena. La quiero. Siento que me da pena. Cuando hablan así, viste, se les quiebra la voz. Cuando la voz se quiebra... Y ¿sabes por qué es eso? De llorar un montón. Claro, por eso. De llorar. Sí, me da pena. ¿Qué opinan ustedes? ¿Elegimos bien como el caso? Ponelo o no. ¿Elegimos bien o elegimos mal? A ver. Hola, chicos. Soy Carolina. Les mando este audio para ver si puedo hacer fonoterapia de la semana. Estoy juntada hace cinco años con mi marido. Vivimos en una casa, en la casa de mi mamá. Y estoy con una crisis existencial tremenda. Porque me parece que mi mamá se va a acuestar con mi novio. Qué fuerte. Tengo pruebas y me gustaría salir al aire. Muchas, muchísimas gracias. Una vieja degenerada prácticamente. Si esto es verdad, ¿cómo te vas a curtir al novio de tu hija? Qué asco, ¿no? Qué fuerte. Sin código, ¿no? Es más chico, pero está mal. En el fondo, es tu hija. Entonces, lo que es de mi hija es mío. No, bueno, pero un mínimo de respeto. Se la escucha mal. Sí. Obviamente, imaginate que si esto se llega a confirmar, que tu pareja se acueste con tu mamá, es terrible. Es terrible. Es terrible. La verdad me dejan pensando, chicos. Yo me quedé como complicado. Es una traición de la... La peor traición. La peor de las traiciones. La peor de tu mamá. La peor traición. Que te dio la vida. Ahora te saca tu vida por ahí. Para que ella sepa esto, evidentemente lo tiene que tener confirmado. Claro, dijo que tenía pruebas. Bueno, vamos a ir a una tanda, a la vuelta de la tanda, es corta, de tres minutos, volvemos y abrimos la fonoterapia ya con Carolina en vivo. ¿Les parece? Está bien, yo me prendo también, me gusta, me gusta. Algunos se prenden uno para escuchar. Ya venimos, no se vayan, por favor. Huerno seco. Cornudos. Guampas chatas. Hoy en la noche night, fonoterapia. La noche de los cornetas llegó. Hasta la una. Fonoterapia en la noche night. Después de cuatro años de éxito en las noches de la radiofonía argentina con Trasnoche Paranormal, Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada Mística en Teatro, martes 7 de agosto, 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de PlateaNet, llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada Mística. El fenómeno de las noches de radio, ahora en teatro. Como siempre, gracias a los amigos de Buenos Aires Sex Shop, que es un nuevo concepto en diversión para adultos. Están en Florida, 844, local 19, en Ciudad de Buenos Aires. Anotate el teléfono, 4315-1469. 4315-1469. El WhatsApp es el 11-30-35-1197. 11-30-35-1197. Te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas. No tengas vergüenza, ¿eh? Este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar. Hacen envíos muy discretos a toda la Argentina. Son un equipo joven, sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia. En Buenos Aires Sex Shop, tu deseo siempre se cumple. No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, buy set. Tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy. DJ BAB. Consultas al 3465-5965-48 o vía e-mail djbab.com. Facebook DJ BAB Sessions. Gracias, gracias Sasa, gracias Mike, gracias Héctor. Paren con los bombos, paren con los bombos, que después hay que pagar asignación por hijo. Bueno, si quieren un buen show, se los recomiendo. www.maurelimitador.com.ar Te vas a matar de la risa. Vas a ver. Después no digas que no te avisé. Clínica del alma del padre obispo Manuel Acuña. Una experiencia de sanidad espiritual sin igual. Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones. Aire, agua, fuego, tierra y éter. La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina, Clínica del alma. Su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia. Reservas 47-59-90-67 o 47-50-32-69 de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Ya salió Ser Locutor, un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico, serlocutor.gmail.com. Envíos a todo el país. Serlocutor.gmail.com Serlocutor.gmail.com ¿Qué haces Héctor? Héctor, Héctor, no caes que oscurece. La noche night. Seguimos en vivo, numeral mermelada de cornudos, numeral mermelada de cornudos. Bueno, hoy no hubo votación, digo, para los que llegan recién, así que no vamos a perder mucho tiempo. Ya escuchamos el audio de Carolina, porque es el caso de fonoterapia. Y está enganchada para hablar en vivo. No sé si la voy a aplaudir, la vamos a aplaudir como para darle un poquito de ánimo. Bienvenida, Caro, querida. Hola. Hola, chicos. Hola. Gracias, gracias por sacarme al aire, la verdad, gracias. De corazón, muchísimas gracias. Bueno, menos mal que dijiste, no dijiste tripe y corazón, ¿no? ¿Por qué? No sé, porque el corazón lo ponemos nosotros, pero la tripa me parece que la tiene bastante dentro de tu vieja. No, 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 no. Bueno. No, los tapones de punta no. De carne de carne, sí. Perdona, Caro, te escuchamos, adelante. Sí, sí, bueno. Es bastante largo, mirá. A ver, les voy a contar lo más importante. A ver. Yo te juntaba con Cristian. Cristian es mi novio y estamos hace cinco años. Pero en realidad lo conozco hace 20. Porque éramos compañeros de escuela, hicimos primario, secundario, todos juntos. Así que más bien, ¿sí? Sí, eran amiguitos del cole, se prestaban el dappi, las cartucheras. Se tiraban la goma. No, bueno, la de borrar, se tiraban la de borrar, la de borrar. ¿Y entonces, Caro? Bueno, la cosa es que nos recontra conocemos. Bueno, y mi vieja también lo recontra conoce. Imaginate, venía a tomar la leche a casa, o sea. Silencio, taza. Guárdate el chiste, por favor. Guárdate el remate. La leche la tengo toda agria. Bueno, bueno. Se calla uno y arranca el otro. Se corta, ¿no? Doctor. No, la tengo agria porque se me quemó la heladera, más pensada. Que yo a mi heladera la he colocado en un dispositivo espacial que permite, regulando la perilla, bueno, no solamente llegar a viajes en el tiempo, sino elevarse hasta la estratosfera y desde allí bajar en cualquier lugar, Corea, Japón, en solo hora, hora y media. Corea, Corea, Corea. Bueno, perdón, perdón. Caro, perdón, adelante, te escuchamos. Bueno, mi viejo murió cuando yo tenía 15 y mi mamá desde ese momento se volvió loca, sexualmente hablando. ¿Cómo, perdón? ¿Tu mamá se volvió loca? ¿Qué dijiste? Sexualmente hablando, sexualmente hablando. ¿Cómo? Empezó a ir a la cama solar, hizo dieta, ahora se operó las tetas. Se quiere hacer la pendex. Sí. Y eso me jode mucho, me jode. ¿Por qué? Porque se le tiró a mis amigos. Ya se mandó varias, varias, que mirá, hace un año y medio más o menos que no hablamos. Para poner un poco de humor. ¿Cómo? Que cuente, que cuente, que cuente, que cuente. Alguna de tu vieja, ¿no? ¿Qué hizo? Hace unos años, hace unos años en la facultad, o sea, hace unos años volviendo de la facultad y luego llego a casa y escucho ruidos. Escucho a ella gimiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo? Pensé que le estaba agarrando un infarto. Entro desesperada, prendo la luz del living, estaba ella sentada en el sillón desnuda y a Upa tenía un compañero de facultad que ese día había faltado. ¿Verdad? Bueno, el pibe arriba de ella y mi vieja, perdónen que sea bruta, lo estaba masturbando a una velocidad que parecía que estaba batiendo crema punto nieve. Ah, pero tu vieja es el Billy the Kid de la puñeta, la puñeta más rápida del oeste. Una cosa de locos, la mamá, ¿eh? Mirá, muy buena onda tu vieja. Escuchame, yo digo, ¿no? Me quedó una materia del secundario. Literatura, necesito que me dé una mano. No es joda, si me van a delirar no les cuento más. No, 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 pero no, tienes razón, pará. Son cosas muy fuertes las que estás contando y puede dar para la joda, por eso se nos ocurren chistes, pero te pido disculpas. ¿Qué hiciste cuando viste esa asquerosidad tremenda que estás relatando? Me quise morir, me puse a gritar, el flaco se subió a los pantalones apurados, mi vieja, diciendo qué pelotuda que soy, que me meto en su casa sin tocar timbre, ¿entendés? O sea, encima era mi culpa que ella sea una torranda. Perdóname, pero ¿eso pasó en tu casa o en la casa de ella? Bueno, a ver, técnicamente es su casa, porque yo vivo en la casa de ella. Sí. Pero si en el fondo, pero es la casa donde nací, ¿entendés? Tengo las llaves. Claro, bueno. ¿Cómo va a poderse agarchar en Libby? Sí, tenés razón. Podríamos decir, entonces, querida Carolina, que tu madre no tuvo una buena idea. Muy bien, María. Lo único que dice, María. Pausa, pausa. Por eso se pelearon, entonces, digamos. Estuvimos casi un año sin hablarnos, literal. Sí. Bueno, yo me pongo a salir con Cristian. Sí. Y a los tres meses, él se vino a vivir conmigo. Y prácticamente, los tres en la misma casa. Claro. Claro, eso es un garrón, porque me imagino también para el chabón, para Cristian, ¿no? Vivir con la suegra es como complicado, trae quilombo, ¿no? Más o menos, porque la verdad es que yo conozco a mi vieja. Y me doy cuenta cómo lo mira, con una caricia, qué sé yo. ¿Cómo es? Yo sé que son, yo qué sé, son gestos que llaman la atención. El otro día nos invitó a comer mi vieja, y como ahora se hizo las tetas. Sí. Se hizo las tetas, sí. Sí. Se le dio por estar sin cortina. Estaba con una musculosita de tu estalle menos, ¿entendés? Claro. ¡Belleza! Agachaba y se le reveían las tetas. Claro. Los pezones que parecían dos chupetines de bebé, ¿entendés? ¡Lasco! ¡Uy! Necesito un mordisco yo. Escuchame, ¿se puede ir a comer a tu casa? Digo, ¿qué menú hay hoy? Pueden venir a comer a la casa de Carlitos. Carlitos, lo agradecemos. Si quieren, pueden venir a hacer caca también a los de Carlitos. No, buena publicidad. Sigamos, Caro, por favor. Entonces, ¿vos ves estas situaciones, los pezones como dos chupetines? Digo, ¿ves cosas raras? Sí, digo que lo acaricia cuando pasa por al lado de él. ¡Qué raro! Hace un par de meses se metió, hace un par de meses se metió en la pieza. ¿Cómo? Se acopó al lado de él. ¿Cómo? ¿Cómo? En el verano, te explico, en el verano fue que se cortó la luz en todo el barrio. Sí. Y acá nosotros tenemos un grupo electrógeno. Ajá. Mirá que justo lo habíamos ganado en la otra radio en la que estaban ustedes. Ah, bueno. Mirá, regalamos la verdad. Claro. Bueno, este verano, ¿qué pasó? Lo estrenamos. Sí. Así que lo usamos para el aire portátil. Sí. Esa noche, que hacía como 30 grados, que se cortó la luz, pusimos el grupo y prendimos el aire portátil. El aire portátil, que parece un marcianito. Sí, claro. Claro. Mi vieja, con la escucha de que no podía dormir, se nos metió sin permiso y se acostó en bombacha al lado del barrio. No, no puede ser. No, no puede ser. ¿Dónde la viste? Es una desubicada mal. Igual, es fuerte lo que contás, pero de todos modos, podemos decir que es una vieja sexy, pero eso no es igual a infidelidad, digamos. ¿Es desubicada? Sí, es desubicada. Acostarse en paños menores delante del yerno es desubicada. Yo quiero saber a quién se parece. Porque yo me estoy imaginando los pezones como dos chupetes, por ejemplo. No, no, pezones grandes. Todo apretadito, pero no le puedo poner cara. ¿A quién se parece? ¿No hay, viste que todos nos parecemos famosos por ahí? A ellos se parecen a alguien, como para tener una referencia, para imaginarnos, porque yo le quiero poner cara. Mirá, mi vieja es una onda, Daniela Cardone. ¡Uy, mirá quién vi! ¡Hola, hola, Manola! ¡Hola Silvio! ¡Volví por más! ¡Hola Silvio! ¿Qué tal Silvio? ¿Y si esta semana te toca a vos? ¡Hola Silvio! Lo extrañábamos, Silvio. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Carolina! Carolina es una mujer que escarba tanto que parece una espátula. Sí. Y la madre tiene más polvos que sarcófago de Drácula. ¡Qué bien! ¡Qué bien Silvio! Carolina, presentame a tu mamita y le voy a cambiar la vida. Le lleno de saliva y le dejo el clítor y como un cafeletín y reventado en agua hervida. Silvio, desubicado y feliz domingo para todos. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! Perdón, perdón Carolina. Yo te lo voy a decir ahora, Caro, y lo digo para siempre. Perdón que a veces el humor puede sonar hiriente por la historia que estás contando, pero también esto es como para exorcizar la mala energía, más allá de lo duro de la historia, le ponemos un poco de humor. Igual te pido disculpas si te ofende. Es Trucel que está loco. Es Trucel. No te enojes, por favor, no nos cortes. ¿Estás llorando o no? ¿Estás llorando? No, no lloras. No, no, pero una serie de cosas raras. Sí. Me parece un... qué sé yo. Ay, estás llorando. No, perdón. No, no, no. Perdón si te ofendí. No, pará, pedíle disculpas, Mauro, perdón. No, sí, perdón. Ya nada que ver. Lo menos hiriente posible sería, pero bueno. Lo obligué yo. No, voy a decir algo también. Nosotros, mientras va la persona contando el caso, algunas cosas las escribimos, los chistes que se nos van ocurriendo. Me hiciste llorar. Pero quizá... No, pero yo lo entiendo, porque quizá lo que para nosotros es algo de humor, para ella es su vida real. Estamos hablando de su mamá. Te pido disculpas. No, no, pero el programa te pedimos disculpas. Te desubicaste, Mauro. No es la idea que la pases mal. No, bueno. Me diré llorando. Mirá, hace una semana mi vieja se dejó el Facebook abierto. Sí. Y me metí. Te metiste logueado con el Facebook de ella. Sí, me metí en su Facebook. Busqué a mi novio y me decían charlas a full. Incluso tuve que leer que el estudio de Cristian le decía que yo era una dejada, que había días que no me bañaba un forro. Bueno, pero eso no tiene nada de malo. Esos accesorios. Yo, por ejemplo, hoy creo que dos meses sin bañar. Bueno, vos sos un caso especial. No bañarse genera, digamos así, muchas feromonas, ¿verdad? Sí. Es muy excitante, mi pequeñita. También genera algunas moscas y lauchas alrededor de uno, ¿verdad? Eso es verdad, ¿verdad? ¿Qué más viste en el chat? Digo, viste que había charlas a full, pero qué contenido tenían esas charlas. No, no vi nada más, pero yo le hablé a mi novio por el chat de ella. Sí. Y le puse cuándo repetíamos, a ver si picaba. Ah, vos le hablaste como si fueras tu mamá y le pusiste cuándo repetíamos. ¿Y qué contestó él? Puso un corazón. Sí. Y contestó, la noche que quieras, suegrita. Mirá, yo no quiero ser abogado del diablo, pero pueden estar hablando de comer, de jugar a la play. Digo, ¿por qué le ponemos connotación de sexo a eso? Cuando repetimos, cuando quieras, suegrita, unos canelones. Corazón nada más. Claro, no tiene mucho. Pansa llena, corazón contento. Un angioplastia. Yo a mi suegra le mando WhatsApp y le pongo corazón también, pero no es nada de doble sentido. Claro, yo también. Un segundito, un segundito. Justo está entrando Cristiano. No nos cortes, ¿eh? Estoy hablando con la radio. Hola, mi amor. ¿Podés pasarnos con él, por favor, aunque sea un minutito? No, 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 no. Dale, pensé un toque. Un segundito. Es para hablar, para conocerle a vos. Ponele, ¿no? Un toquecito. Amor, estoy hablando con tu mamá. Un toque como el que él le hace a tu mamá. ¿Qué dice? Él es con la terapia. Le conté todo lo que hablaba. ¿Qué pasó? ¿Cantó todo? ¿Cómo quién? No le importa nada a él. No le importa nada. Te mando un corazón ahora, ¿eh? Hola. ¿Cómo te va, Cristian? Gracias por comparte, loco. Bueno, nos estaba contando Caro, nos contó todo. Y te quiero agradecer que sacas al aire y te quiero preguntar a vos. ¿Vos estás saliendo con la madre de ella? ¿Cómo se llama? ¿Ester? ¿Ester qué se llama? Sí, tu suegra. Sí, sí, mi suegra. ¿Vos tenés una aventura con tu suegra? Estás en vivo. A mí no me gusta hablar de esto y menos por radio. Esta es una perseguida, la verdad. Mi suegra es un amor de persona, pero ella compite con la madre, ¿entendés? El tema es ese, en realidad. A ella no le gusta que yo se lo diga, pero es así. Mi suegra es una mina libre. Sí. Y es verdad, sí. Qué sé yo. A ver, hace cualquiera. Sí. Ajá. Pero, qué sé yo, sí, la verdad, conmigo, conmigo no, nunca. Claro. No, 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 yo no tengo nada que ver. No, 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 sí. Más sucio que una papá. Sí. Sí, sí, sí. Es eso, mira, sí, se viste provocativa, pero a mí no me jode que esté así, que estoy que ande en teta en la casa, así que yo no tengo problemas. Sí. Porque, no, 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 para nada, para nada. A ver, aparte, te comento algo, mirá, nosotros estamos viviendo de garrón, ¿entendés? Perdóname, ¿ustedes? Sí, estamos viviendo de garrón acá. ¿Cómo, cómo? ¿De qué? ¿Me escuchás? De garrón, vive en la casa de garrón. A ver, pará. Sí, no, no, no te lo tomes personal. No, no, yo no escuché. Cristian. Pará, ¿el problema mío o el de ustedes? A ver, a ver, yo les voy a contar. Nosotros acá, la situación está mal, ¿viste? No podemos darnos el lujo de alquilar ni nada, y acá estamos viviendo gratis, de garrón estamos viviendo, ¿entendés? O sea, de la casa es de mi suegra. Claro. Entonces, nosotros acá no pagamos ni luz, ni gas. Sí. No viví bien. En esta calle avanza todo. Nosotros no pagamos alquiler, ¿entendés? No, bien, garrón. Acá en todas las comodidades no nos hace falta nada. Bueno, y si a cambio quiere un fierrito, ¿verdad? No, no, pero no hagas chiste, nos está contando bien, nos está contando bien. No hagas chiste, Mauro, no hagas chiste. Perdón, es Truce, que está... Mirá, se las hago corta, mirá, yo tuve 12 horas en la camioneta, ¿viste? Me quiero dar una ducha. Yo les digo, a la verdad yo no tengo nada que ver y no nos podemos dar el lujo de irnos de acá, porque con lo que ganamos nosotros, ¿viste? No nos alcanza, qué sé yo. Bueno. Bueno, perdón. Nada. A duras penas para vivir de garrón. Te agradecemos, Cristian. No, no, está bien, gracias a ustedes, pero nada, no me gusta mucho hablar por radio. Bueno, bueno, gracias, la verdad. Pásanos con Carolina, por favor. No, no se escucha nada. Ya está... No. ¿Qué le dijo? No, violencia, no. No se quedara en ridículo. Ya estaría resuelta la fono, ¿eh? Bueno, hablamos con el marido. Carolina, ¿estás ahí? Rapidito, ¿eh? Hola, sí, sí, dame un segundito, dame un segundito, por favor. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Esto es en vivo, ¿estás bien? ¿Dejaron de vivir de garrón? Gato un segundo, por favor. ¿Qué pasó? Ahora entra la madre también y me muero. Ya entró él. Oh, le quiero aportar por los chupetes. Claro. Eso es grande. Carolina, che, qué miedo esto. Carolina. ¿Estás bien? Sí, sí, perdón, perdón, acá estoy, acá estoy. Ah. Perdón. ¿Está todo bien? ¿Hubo violencia verbal? Sí, sí. ¿Hubo violencia? No. No, no, está todo bien, está todo bien. Bueno. Mirá, la primera vez que nos pasa, estaría resuelta la fonoterapia porque ya hablamos con tu marido y me imagino que era con quien teníamos que hablar. Te niega todo. No, 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 yo quiero que hablen con mi mamá. Oh, querida, muy bien, muy bien, Carolina, muy bien, Carolina. Un aplauso para Carolina. No tiene que ser, eh. Viviendo el garrón, pero va al frente. ¿Y cuál es tu idea? Porque, ¿qué le decimos a tu vieja? Mirá, yo te comento, mi mamá usa mucho el WhatsApp. Sí. No nos va a atender porque no tiene números que no tiene agendado, ¿viste? Sí. Pero a mí se me ocurrió una idea. Mi vieja tiene dos amigas fieles y hay una de las amigas que hace un rato subió al Facebook que le habían robado el teléfono y que no le escriban. Ajá. Se me ocurrió que yo les puedo pasar el nombre de esta mujer y ustedes le escriben un WhatsApp diciendo que es el nuevo número que tiene esta amiga. Ah. Bueno. Ella no los va a atender, pero si mandan un WhatsApp diciendo esto, se la va a comar. Qué bolosa. Carolina tiene más idea que Taza, te digo. Me encantó la pregunta. Oíme, pasale a Taza en privado todo y ahora pensamos en el aire una estrategia. Vamos a ir en búsqueda de la verdad, ¿eh? Sí. Lo único que te pido es decirle a tu marido que no nos venda, porque ya veo que ahora está escuchando la radio y la llama a tu vieja. No, no, se me está en la ducha, ni escucha, no escucha la radio. Estaba bañándose, estamos medio tiroteados. La verdad es que él se va a ir a dormir y yo me estoy acá en el living, escuchando. Bueno, bueno. Se tranquilizó, estaba en pelín. Bueno, bueno. Te mandamos un beso, Caro. Gracias, che. Bueno, muchas gracias. Beso grande. Chau, chau. Qué buen caso, loco. Qué buen caso. Me gustó, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Todo, incluso entre él en escena, la verdad, me cagué un poco, pensé que se venía el quilombo ahí, ¿eh? Sí, sí. Y a él no le importa nada. No. Me parece a mí. Loco, no pasa nada. Acá vivimos de arroz. El arroz me causó muchas gracias. Acá no pagamos nada. Claro. Pero no lo digas en vos alta porque se van a vivir. Igual lo negó, lo negó. Dijo que la mina, la suegra sí está regalada, que anda por ahí en teta, dijo. Parecida a Daniela Cardone, ¿eh? Oh, madre. Imaginate eso en tu casa. Pero conmigo no, dijo. Bueno, pero puede ser que, a ver, para romper una lanza por él. Tiene una suegra sexy. Está en su casa, en definitiva, la mujer. O sea, los intrusos son ellos. Puede hacer lo que quiera ella. Claro. Sí, ella puede hacer lo que quiere. Ahora, no es lo... ¡Intrusos! No es lo mismo eso que engañar a tu pareja. Bueno, capaz que a la hija, a Carolina le molesta que él vea a la mamá en pechos. O bueno, con pisones. Que él imagine algo con su propia... Con la mamá de ella. No puede. Yo no lo haría. Pero este tipo, por lo que yo lo escuché... Pinta de chanta, ¿no? Sí, es un chanta. Está regalado. Es un vago. Es un vago. Pará, pará, porque antes te planteo. Porque él clarificó que está de garrón. ¿Vos harías, Trucel? No, pero pará. Trucel no lo... Se emperna el chabón. La dueña de la casa. No, nada que ver. Pero la dueña de la casa viene y te dice. Sí. Vos estás viviendo acá de garrón y yo quiero ahora. No, no puedo, no puedo, te digo. Me voy a otro lado. Si te metes en el Facebook de alguien y ves todos los mensajes privados y no encontrás nada, perdoname, no existe la infidelidad, porque ahí estaría todo escrito. Lo único que encontró ella es, cuando quieras repetimos su grita. Puede ser, fuera de joda, un plato de canelones puede ser eso. Una lasaña. Seguramente. No, para mí eso... Bueno, igual sigamos adelante con esto. Está buena la idea. Según lo que ella cuenta, hay una amiga de la madre, de Esther, alias Daniela Cardone, hay una amiga de Esther, que le acaban de robar el teléfono, perdió el teléfono y que publicó en el Facebook que no está con el celular encima. Ok. Por lo tanto, nos haríamos pasar por esa persona. Le vamos a escribir un WhatsApp, no sé desde qué teléfono, del tuyo. Hay que cambiar la foto, ¿no? No, hay que sacarla. Bueno, saquemos la foto. Como que es nuevo el celular, todavía no subí foto. Nos hacemos pasar por esa amiga y le decimos, este es mi nuevo número. Sí, y el contestador hay que sacarlo, porque si no me van a decir, hola, soy casa, dice el contestador. ¿Y cómo hacemos para que nos diga lo que necesitamos que nos diga? Le tenés que preguntar. Vos te estás comiendo a tu yerno, hay que ir al hueso. Para mí, primero hay que agarrar confianza con ella, es decir, hola, ¿cómo estás? Esther, no sé cómo le dirán, hay que preguntarle a ella. Claro, le preguntamos. Pará, vamos a hacerlo todo en privado para que nadie nos pueda vender. Se quedan con nosotros, numeral mermelada de cornudos. Todos opinando de este caso, explotó de fotos el Twitter, numeral mermelada de cornudos. Hola, Héctor. Héctor, te estás llamando el mudo. La noche night. Héctor, Héctor. No te pongas el... Que se cubra todo. Hola, Héctor. No te pongas el rascarte, querido, ponés y trabajás. La noche night. La verdad que es un re programa, ¿no? Podés tener tres personas haciendo una descarga, pero la verdad que el flaco se zarpó con la madre de la piba, porque más allá de todo, no deja de ser la madre de ella. La verdad que es una lástima flaca por la situación que tiene que pasar. Uno muchas veces mete un bocado, yo creo que es un chiste, ¿no? En los WhatsApp, un poco para defender el tema, pero la verdad que es terrible, ¿eh? Muy bueno. Esta familia es un kilo a humo, me parece, hermano. Ahí todo contra todo, me parece, ¿eh? Pobre pibe, está para atrás, esto. Javier, che, de moreno. Un beso grande. Ah, y otra cosa, Caro. El psicólogo no sirve. No sirve. Lo único que hace es que te mandan pastillas. Te mandan más pastillas, más pastillas, más pastillas. Llega un momento y te interna, ¿entendés? Todo eso es para sacarte y plata, nomás. La verdad, una genia la piba. Mejor no pudo haber hablado. No se puso ni de un lado ni del otro. La verdad, ya pum, para la pendeja. Una genia. Saludos a la radio, chau, chau. Decile a la Caro qué cosa, que se deje hinchar las pelotas. Las viejas están retocadas, mal, no sé, se hará golpeado la cabeza. Yo digo, ¿no? Bueno, si supuestamente el problema tenía la madre del tema de por qué falleció el padre, ¿no? De Carolina ahí. Y después está el novio. ¿Cómo puede ser que ellas se enojen con la madre? Si al final de todo lo que estaba diciendo dice que la madre tenía defectos. Empecé a ver como que era la pobrecita. Ahí lo que no se entendió bien es quién lleva la bola en realidad. Quedó todo muy confuso, la verdad, se entendió mucho lo que quisieron agarrar. Se defendieron. La nueva que salió casi todo ileso de ahí, lo que vio fue la madre. ¿Te das cuenta, Héctor? ¿Te das cuenta que al final era toda mentira del tipo? A ver, ¿a dónde están ahora todos los muchachos que lo defendían? Diciendo que no, que la señora era una calentona, que esto que aquello. ¿A dónde están? A ver. Buenas noches, gente. Mirá, antes que nada esa familia era toda loca. Era toda loca. Y segundo, la mina está perseguida de que se metió al febrú de la madre, le mandó un mensaje a ver si el chabón arrancaba. Y son todas locuras las minitas. Que nada, la mamá y el novio no tienen nada que ver. O sea, acá es fácil. La minita está perseguida porque dice que la madre se hace las tetas, que se tiñe el pelo, que va a ser larga, que está celosa, como vio que capaz que el novio no miraba. Me puso esa celosa y quiso ver si el pibe arrancaba con un mensaje de la madre. Hola a todos. Para mí, que la vieja lo que quiere es fiesta, quiere fiesta. Un saludito para Caro. Bueno, te habla Ciro de Libertad. Te cuento que yo estoy trabajando. No escuché la historia de la vieja. Bueno. El testimonio de la vieja, pero sí pude escuchar un poco el testimonio del pibe y de Carolina. Y por lo que yo entender, creo que Caro se lo quiso sacar de encima a este placo. Y para mí fue lo mejor que pudo haber hecho. Y que no le dé la posibilidad a la vieja de otra vez darle el gusto de hacer lo que está haciendo. Porque, bueno, es como que otra vez ganó la batalla. ¿Qué batalla? Yo no entiendo. Ya empezamos como el martes pasado de que hay cosas. Especto Mantela. Hay cosas que se nos escaparon a nosotros mientras ella hablaba en vivo. O la gente tiene una transmisión paralela y que escucha cosas que acá no salieron al aire. No, yo creo que tenemos tantas repetidoras. Puede ser. Son más de 30 ya en el país. Y esto lo que está pasando es que se mezclan otras transmisiones en el medio. O hay alguien que nos está copiando y la gente opina con 10 cosas. Qué raro. Lo de la cama solar, por ejemplo, yo no lo escuché. ¿Cuándo dijo? No lo escuché ni ahora. Qué locura. Estaba tomando Coca-Cola y no lo escuché ni ahora. Estamos en vivo. Todos opinando en Twitter. Numeral mermelada de cornudos. Numeral mermelada de cornudos. Caso de fonoterapia. Hoy abrimos de toque con el caso porque era muy picante. Están opinando en el 11 27 84 107 3. Esa es una de esas relaciones enfermizas entre hijos y padres. Están las dos locas. En toda esa forma loca y manipuladora en la que fue criada. Y el chabón es un pelotudo de haberse metido en esos kilómetros. ¿Qué tal? Como que si vos estás oliendo esos quilombos o bondi que la mina le corre a los novios y toda la historia, lo que tenés que hacer es salir cagando ahí. Otro camino no te queda, así que... Pero no se los corrió, los deja vivir en la casa, ¿no? Claro. Sí hay algo quizás cierto en que si vos te metés en una familia disfuncional donde la hija está criada con la misma mente, no sé, no sé si este es el caso, ¿no? Pero quizás de manipulación, de quilombo. Y bueno, vos mismo te estás metiendo en un universo de quilombo porque ya ni siquiera vos sos el responsable. Si acá hay algo entre la hija y la madre, hoy sos vos, mañana va a ser un auto, después va a ser un perro, el quilombo se va a repetir, ¿no? A él le gusta, a Cristian le gusta ser un objeto de deseo, le gusta llegar y ser el rey de la casa. Y sobre todo, seguramente, por lo que escuchamos, es desde que murió el esposo de ella... El suegro de él. Claro, el esposo de la madre, el papá de Carolina, él tomó el lugar ese. Yo soy el rey de la casa. Dejamos llevar por cómo reaccionó, llegó, no le importa un carajo que esté saliendo al aire ella, perdóname, me voy a duchar porque estuve dos horas en la camioneta. Es un vago. Se fue a la mierda, no le importó nada. Vago y mentiroso. Bueno, para mí no, para mí es un tipo de trabajo. Es porque vos te sentís identificado. Pero el tipo es de laburo, está roto las bolas de todo el día estar arriba de la camioneta y todavía llega a la casa y se tiene que comer. Bueno. Es caso, te lo digo, te lo voy a decir en español antiguo, de que la mina esté saliendo al aire y contando la historia, boludo. El nunca dijo de qué trabaja. De la camioneta, de dar vuelta a la manzana, verís. No, bueno, yo quiero pensar bien también. No, hay que pensar bien. Esta gente es así. Cada uno acá, piensa lo que quiera. Once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres. Yo digo, ¿no? Si supuestamente el problema tenía la madre del tema de por qué falleció el padre, ¿no? De Carolina. Ya salió, ¿no? Y después está el novio. ¿Cómo puede ser que ellas se enojen con la madre si al final de todo lo que estaba diciendo dice que la madre tenía defectos? Empecé a ver como que era la pobrecita. Ahí lo que no se entendió bien es quién lleva la bola en realidad. Quedó todo muy confuso, la verdad no se entendió mucho. Carlos, dejá ese vago. Por la voz tiene una pinta de vago terrible. ¿Querés despejarte, vení conmigo, soy camionero? Otro camionero. Recorremos todo el país juntos, si querés. Otro camionero. Oh, qué lindo, ¿eh? No es un travesti, avísmosle al camionero, porque le gusta mucho eso. Ah, y díganle a la señora esa que se pase por Córdoba, que la espero con un farnecito cargadito. A la madre, a la madre, a la señora. Las dos quieren que Flaco le hagan la fiesta a las dos, madre e hija. Son zorras las dos. Le hacen a que mi mamá tiene la culpa, mi hija tiene la culpa. Las dos quieren fiesta con el pendejo. Cada uno saca la opinión, la conclusión, la que le parece. Es una novela, pero es superior. Vos imaginate si lo que vos ves en Netflix fuera así también. Completa tu propia historia en los libros esos que le díamos. Claro, elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura, loco. Cada uno le va poniendo un condimento distinto. Bueno, no hay novelas, ¿no? Donde así la hija y la madre, la madre está... Hay novelas así, yo nunca vi. Debe haber, debe haber. 100 años de soledad, que es un kilo. Esto es la vida real, chicos. Esto no sale por televisión. Carolina se animó a contarlo al aire. Muchos están llegando ahora. Numeral Mermelada de Cornudos, por favor. Repitan de qué se trata el caso, que recién llegué. Estaban boludeando, se lo perdieron. En un rato igual lo ponemos de nuevo al aire. ¿Cuándo? Están hablando de cosas terribles. Tomi, perdón, Tomi. ¿Tiene novia, Tomi? No. ¿Cómo que no? No tengo todavía. ¿Cuántos años tiene? Están en edad, ¿eh? Estoy enamorada de mi señorita, pero no sabe ella. ¿Le gusta la mosca, Tomi? Sí, me gusta mucho la mosca. Bueno, para vos sea grande. Nunca lleve a una novia a un recital de la mosca. No, porque son muy guachos los bateristas de la mosca. ¿Los bateristas de la mosca? Sí. Te la perna a tu cuerpo. No tengo más dónde ir. No te sangre a la nariz. Sí. No te sangre a la nariz, ¿no? No te duela la cabeza. De tanto. No te duela la cerveza. No la puedo ver. No la sé. No se la sabe, Tomi, ¿eh? No se la sabe. Señoras y señores, opinan en el WhatsApp 11 27 84 107 3. Hola, Héctor. Soy Gustavo. Mi consejo para Carolina es que se guarde por un tiempo, que no vea a nadie de su familia y solito van a ir a buscarla. Un abrazo. La radio está muy buena. Re buen consejo, loco. Que se aísle de la sociedad. Cuando te busca la policía, guardate por un tiempo. Guardate por un tiempo. Te van a venir a buscar tranquilo. Guardate, guardate que las huellas digitales se evaporan ahí un tiempo. Vos guardate. ¿Qué opinan ustedes del caso de Carolina? Por favor, en Twitter, numeral mermelada de cornudos, numeral mermelada de cornudos. ¿Cuál fue tu impresión, Taza? Para mí, ya te dije, el tipo este, sí o sí estuvo con la suegra. Algo raro de él. Sí o sí. El hecho de no decir, che, no, es una barbaridad lo que estás diciendo, mi amor. Cortá el teléfono. Bueno, no tiene nada que ver, la verdad. Si yo agarro el teléfono, no, es una barbaridad. Escúchame, Roger, ¿qué estás diciendo? Yo como voy a estar con mi suegra, ¿estás loco? Él dijo, no, no, es una locura. Che, me voy a duchar. Es como que lo naturalizó. Sí, también, él parece que nos escucha porque como que tiene claro de qué va, lo que estaba pasando, que te escuchaba vos desde siempre, me parece. Sí, porque él lo naturalizó como muy rápido y dijo, no, bueno, esto no da para hacer esto. Mucha aplicación. Raro, ¿no? Me pareció, qué raro. Sí, qué raro. Te habla Walter de Varela. Para mí esta chica quiso manipular el face de los dos y se le compensó un poquito y después quedó todo expuesto ante la radio, entonces tengo que hacer la histérica e irse para el otro lado. Trae quilombo el hacerse el detective privado en esta circunstancia o en cualquiera. La persona que tiene la valentía o la caradurez o la inmadurez. Vos llegás a una computadora, encontrás el Facebook de otra persona abierto. Sí. Yo te digo la verdad, lo primero que hago es voy a la flechita para ojo, cierro sesión. Ni en pedo leo lo que está escrito ahí y mucho menos me meto en los mensajes. El que busca encuentra, eso es obvio. Pero eso sea, ahí falló ella me parece. Ella sospechaba, ella necesitaba hacerlo igual. Pero mirá, incluso sospechando y metiéndose en los mensajes no encontró nada comprometido. Porque vos decís, los mensajes privados, si veo una foto en bola o algo hablando del telo o lo que sea, no encontró nada comprometido. Cuando quieras repetimos. Puede ser un plato de comida cuando quieras repetimos. O cuando quieras repetimos, no sé, que te alcance algún lado con el auto, no sé. O está hablando del reflujo. Hubieron un poquitico de alguna película linda que les gustó, algo lindo en Netflix y querían repetir, digamos, esa manera de ver las cosas, nada más. Claro. Un ratito nomás. Sí, a Alessandra, claro. Eso en los papeles. Yo, después de escucharlo a este pibe, cuando viera repetimos su grito. Ah, vos decís que fue. Así se lo puso, claro. También del otro lado muchos dicen, ojo, que quizá con la cola de paja no escriben literalmente lo que es. Cuando viera repetimos corazón, es hasta ahí, o sea. Sí, ¿no? ¿Te imaginas que ella está tan loca? A ver. A ver, Carolina. Ella estaba como enojada, dolida, ¿no? Sí, lloró en el medio de la contada. Raro. Por culpa de Trucel lloró, ¿no? No, no. Hoy le pedimos disculpas, el humor de Trucel se fue de mambo. Yo cuando me lo presentaba a Trucel no sabía que podía ser tan malo. Yo pensé que era humor blanco. Él me dijo, che, mirá yo humor blanco, no, las barbaridades que hacían ustedes en pop yo no voy a hacer. Yo no soy el Pato Venegas, me dijo. Hoy le tuvimos que decir en un momento, basta, Trucel. Basta, Trucel. Nos van a cortar por vos, Trucel. A mí me cuesta mucho esto, chicos. Me cuesta mucho. Decirlo. 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 Soy muy malo, decirlo. A veces soy muy malo y me equivoco. Soy muy malo. No, no, para nada. Admitilo, admitilo. Admitilo. No, no, para nada. Le echaré la culpa al guionista, que lo juro. Pero yo soy un soldado del aire. Yo soy un soldado del aire. Bueno, entonces pida perdón, soldado. Bueno, perdonen a todos los heridos, de verdad, porque entiendo que mi humor no está en los parámetros necesarios para los oyentes. Bravo, Trucel. Le digo, mira si la mina esta, Carolina, está tan loca. Que lo viene a buscar acá a la red. Vino que ella entró a los dos Facebook y ella fingió una conversación. Entonces le habló del Facebook de su novio a la madre y le dijo, cuando quieras repetimos su grita, porque antes de él de la madre a su novio le había hablado. Y si hizo todo esto, ¿no estará buscando algo ella? ¿No estará buscando algo? Separarse. Separarse. Irse a vivir a otro lado. ¿No estará buscando algo ella? Es bueno el punto de vista de Trucel, porque mucha gente no tiene la valentía de tomar la decisión de cortar una relación y busca la excusa de siempre como que el otro te dejó. Bueno, nos terminamos separando porque vos me dejaste o porque vos te mandaste una cagada. Un chido expiatorio buscamos. Sí. Porque a veces cuesta cortar y uno no tiene las bolas suficientes en la valentía, el coraje para cortar, para decir, no quiero estar mal con vos. Por bronc, no importa. Y una excusa, hasta uno se autoinventa la excusa a veces. Sí, claro. Y se la termina convenciendo. Creo, me subo a esto. ¿Sí? Me subo a esto. Se subís a Upa como el chabón que se va en el sillón de la... Me subo a Upa. No, me subo a esta historia de que quizás sea ella misma la que hizo todo este quilombo. Yo no creo que ella haya abierto dos Facebook y escrito en los dos, pero sí creo que ella puede ser la que involuntariamente sea la que se enroscó en algo que no pasó. Puede ser. Flasheándola. Puede ser. ¿Cómo lo tenía Upa? Qué asco, ¿no? Era un nene. Lo tenía Upa. Si la vieja se lo puede levantar al yerno, porque la pibe está haciendo algo mal. No puede ser que la mina se... Introducción al machismo. Y el pibe luego la quiera levantarse ya. Dejate de joder un poco de privacidad, mamito, también vos un poco de privacidad. Pero vos qué hiciste para que te peguen. No, sí, un poquito de machismo esto. No, no, yo no creo que sea responsable... A ver, que se entienda lo que decimos. O por lo menos lo que quiero decir. Yo no creo que sea responsable de ser este cornuda. Sí creo que uno puede ser responsable de creer una situación que no ocurrió. Claro. ¿Entendés? Me equivoqué o la flasheé yo. Uno nunca es responsable de ser cornudo. No, obvio. La situación por ahí, si uno no está siendo buen amante, uno no tiene las ganas de tener relaciones. Bueno, eso puede generar en el otro una necesidad. Bueno, pero el otro te tiene que decir, mirá, che, no la estoy pasando bien con vos. Che, escúchame, no estamos teniendo relaciones. Claro, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos? ¿Las voy a buscar a otro lado? Porque en esta casa a las nueve se coge. La gente comanda a la Sebastián de Córdoba Capital y era para decirles que si la mina a la vieja puede ser muy meteficha, pero si la hija, el problema es que a la hija le da lugar. Si a la hija le da lugar va a surgir efecto que la vieja sea meteficha. No entiendo en qué ser meteficha, ¿qué quiere decir? ¿Meteficha en la relación? Abre puerta, abre puerta, digamos. La vieja le tira onda al yerno y bueno, si la hija deja que esto pase, o sea, no atiende bien al muchacho, es muy machista. O la hija, Carolina. Sigue siendo machista, sí. Por ahí tiene mucha confianza con la madre, le dijo, mirá mamá, ¿sabés qué? No, no está pasando nada, no estamos teniendo relaciones. En general las hijas hablan con sus madres y cuentan cosas. Y la madre se abusa de eso por ahí, así que no estás haciendo nada. Mirá cómo paso en Bombacha con un plato de ravioles. Hola Héctor, buenas noches. Seba, de Barrio Norte. Negro, escuché la historia de Esther, escuché la historia del pibe y me perdí la de Carolina. ¿Podés hacer un... No, es toda la misma historia. Es toda la misma historia. El público se renueva. No, no entendí una mierda. Son todos protagonistas de la misma historia, ¿eh? Son todos protagonistas de la misma historia. Cristian, Esther, que es la suegra, y Carolina que salió al aire, ¿eh? No hay que tomar alcohol, muchachos. Pasa que metimos muy temprano en la fono, entonces mucha gente quedó en bolas. Ahora, en un rato repetimos el caso. A ver, ¿uno más? Héctor, mirá, yo creo que la mujer tiene razón en todo lo que dijo. La chica, hasta por ahí nomás, me parece que anda ahí con algún problemita mental. Bueno, qué rápido sacamos el diagnóstico, ¿no? Somos todos médicos. A ver, usted tiene un problemita mental. Pequeño problemita mental. 11-27-84-107-3, WhatsApp abierto por opinar, caso de Carolina, fonoterapia en vivo, numeral mermelada de cornudos, numeral mermelada de cornudos. Explota el WhatsApp, ¿eh? Sí, sí. Explota el Twitter también, ahora los vamos a leer en vivo. ¿Qué hace Héctor Juanca de Floresta? Lo que pasa acá es que está compitiendo madre e hija, y el pibe es un zapato, porque un caballero no tiene memoria. Así hubiera pasado lo que dice la suegra, tenía que hacerse el boludo. Abrazo, viejo. Perdón, la suegra no dijo que pasó nada, estamos hablando de un mensaje que leyó Carolina desde el Facebook de su mamá, donde cuando quiera repetimos. ¿Qué le decía él? Él le decía a ella, suegrita. Me gustaría saber qué tonto que somos, ¿no? ¿De qué venía la charla antes? ¿Vos no le preguntás? Que tendría que haber ido para atrás con, ¿no? Por eso digo, algo se cayó ella, ¿eh? Yo le pregunté si había encontrado algo más y dijo, no, no, nada más, encontré eso. Algo se cayó ella para mí, algo raro. ¿Se pueden borrar los mensajes privados de Facebook? Sí, sí, algunos sí. Por ejemplo, por ahí venía, feliz año, cuando quieras repetimos. Perdón, vos te metés, vos te metés en, a ver, para la gente, si quieren haganlo en sus casas, métanse en el Facebook de su pareja, no. A ver. Si vos te metés en el Facebook de otra persona. Sí. Loggeado con la otra persona y, no sé, le vas a un X amigo. Sí. Del que sospechas. A Rosy. O Rosy, va, pum, tocas ahí, tocas mensaje. ¿Ves todo el historial de mensajes que tuvo esa, digamos, la persona del Facebook? Entre esas dos personas, sí. Ah, bueno. Salvo los que se hayan borrado, porque vos lo podés borrar. Pero yo puedo, es como el WhatsApp, yo borro el mensaje y no lo ve el otro, o yo lo borro de mi Facebook y sigue estando en el historial del otro. Para el tuyo solo se borró. Entonces, excepto que la mamá haya borrado los mensajes de su Facebook, deberían estar. Y yo no veo una señora grande, perdón, capaz del prejuicio, que maneje tanto. Pero ella entró al de él. Yo entendí que ella entró al de su mamá, ¿eh? ¿Sí? Sí, al de la mamá. Yo entendí que Carolina entró al Facebook de su mamá y vio ahí el mensaje que su marido... No, entonces no borró nada. Es raro. ¿Qué va a borrar? No le importa a ella. A la madre no le importa si eso. Jugándola un poquito más adelante. Se ha hecho, ¿qué le importa? La madre dejó el Facebook abierto. No te digo a propósito, pero no importa nada, loco. Si querés, mirá, mirá. Puede ser, ¿eh? Qué difícil eso de investigar la intimidad ajena. ¿Alguna vez se metieron... Te pregunto a vos que estás escuchando también. ¿Alguna vez te metiste en el Facebook de otra persona? ¿Novio, novio, amigo, para hacer algo tipo detectivo, para hacer una joda? ¿Alguna vez se metieron en el Facebook de otro? Numeral mermelada de cornudos. Numeral mermelada de cornudos. Y contanos además qué viste y qué pasó. Vos te metés en el Facebook de otro. Y le tenés que decir a la persona, che, perdóname, me metí en tu Facebook y vi esto. O te hacés el boludo. O lo hacés caer. ¿Cómo haces caer? A ver, ¿cómo fue tu caso? No, yo siempre que encuentro eso, cierro. Prefiero no verlo. Yo prefiero no verlo. A mí no me gusta. Prefiero no verlo. Y me ha pasado también en relaciones que te dicen, ¿pero qué? ¿Desconfías de mí? Mirá, lee la charla. Lee mis charlas. No, querés. No necesito leer nada yo. Claro. No estoy buscando un libro para leer. No quiero leer nada. Y si desconfías, ya está. Estás en el horno. Estás todo poderido. Estás todo poderido. El problema es otro ahí. Vos sabés que hay una... Algo que está muy de moda ahora. Sí. En YouTube. Que los youtubers que hacen como experimentos sociales. Sí. Van, por ejemplo, a una plaza, a un shopping. Agarran a una pareja. Sí. Y le dicen, hola, ¿cómo andan? Les ofrezco 500 pesos a cualquiera de los dos si me dejan revisar su historial de WhatsApp. Muy bueno. De Instagram, de Facebook, adelante de tu pareja. De su pareja. Y en ese momento... Nadie acepta, ¿no? Muchos que sí. Sí. Generalmente no. ¿Y qué sucede? Yo estoy en pareja con Rosy. Sí. Qué impresión, ¿no? Estamos en el shopping y viene Trucel, que es un youtuber. Y Trucel nos dice. Chicos, les ofrezco 500 pesos porque a vos, Taza, te revisemos tu WhatsApp, tu historial de Instagram y de Facebook y de Twitter, adelante de Rosy, tu pareja. A ver, ¿qué opinás de tu pareja? Claro. Y yo te digo, no, no, no. Y Rosy me dice, ¿por qué no? Claro. ¿Qué querés ocultar? ¿Amor? Claro, claro, claro. ¿Entendés? ¿Ustedes dejarían que le revisen el historial adelante de sus parejas? No. Sí, yo no tengo problema. No. Yo no. Y te explico por qué. Porque respeto mucho la intimidad individual de cada uno. Eso es lo que dicen los que en el video. A ver, yo dejaría que me lo revisen. No revisarían el de nadie. Yo dejaría que me lo revisen el mío, no tengo ninguna historia. Ahora. ¿El culo o el... Sí, lo que vos quieras. Ya la borraste, la charla con Menor. Escuchame. No, ¿sabés lo que hago? Me ha pasado muchas veces en el laburo, en las máquinas de la radio, suele pasar que está abierto el Facebook del programa anterior. Pasa eso. O del usuario anterior. Entonces lo que hago siempre es cerrarlo justamente. Pero a veces les mando mensajes. Cierro y después les mando un mensaje desde el mío diciendo... ¡Qué borde! Acabo de cerrar tu Facebook. No te lo olvides, abierto. Uy. Está mal. Psycho. Psycho, ¿no? Y no, acabo de cerrar tu Facebook en mi máquina. El WhatsApp web es muy peligroso. Ahí sí te la regalo. Ahí sí te la regalo. El peor invento del mundo. ¿Sabían que vos con el WhatsApp web... Algún loquito de computación, de informático lo sabe. Que vos, por ejemplo, dejás tu teléfono arriba de la mesa. Yo tomo mi teléfono, voy a WhatsApp web, escaneo el código QR de tu WhatsApp y tengo una duplicación de tu WhatsApp en el mío y empiezo a ver todos los mensajes. No, no me digas eso. Te lo juro. Así como lo escuchás. Yo agarro tu teléfono, voy a tu WhatsApp, veo el código QR de tu WhatsApp y lo... ¿Que tiene un código mi WhatsApp? Sí, de todos. Y lo escaneo con el mío. A partir de ahí, mi WhatsApp es WhatsApp en una copia del tuyo. Veo todo, todo, toda la interacción. No, es peligrosísimo. Terrible, loco. ¿Y cuántos...? Toma, jefe. Pase al WhatsApp privado, jefe. Max, sabes que el WhatsApp privado no funciona, Max. Yo no dejo que me vigilen, no me revisen nada. Ni por 500 pesos. No, yo tampoco. Salí de acá, se murió mi padre. No rompa lo bueno, no me revise. No me revise. Hola, Juanpi, el camionero de Cañuela. Yo pienso que lo mejor que puede pasar ahí es que entre los tres se hagan una partusa y se saquen la calentura. Bueno, Esther tiene razón en todo lo que dijo. Gracias a la hija que dijo el asunto de los capeletes y todo eso. ¿Qué capeletes? Y que la mujer... No, no se lo propósito. No se lo propósito, no se está jodiendo. ¿Qué hace esa niña? Muy bien. Metiéndose en los Facebook de todos. Lleva a niña para ver si el novio picaba. Y le habrá mandado una foto de la madre en tanga. Es Aníbal Hugo, ¿no? Es Aníbal Hugo. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda el torro chico de Aníbal Hugo? Y quería saludarlo. Y le expliqué a Aníbal Hugo. El efecto Mandela está a pleno, chicos. A propósito. Aquí te escucha otras historias, loco. 11, 27, 84, 107, 3. Que la vieja le ven bomba, bomba y bomba. Y que, claro, se agarra unos tongos y se haga una fiesta loca, beso. Borracho, chicos. Borracho. En el Twitter usamos numeral mermelada de cornudos. Numeral mermelada de cornudos. ¿Cómo lo siguen a Taza en redes? Arroba, taza, taza, ok. Taza es con S, muchachos. No pongan con Z. Taza, taza, ok. Muy bien. ¿Cómo lo siguen a Trucel? Arroba, mauro, el imitador, punto com. Arroba, mauro, el imitador. ¿Y cómo es? Si yo entro al de Trucel. Lo primero que me encuentro, la foto. Va a encontrar la foto de Trucel. No, la foto de Trucel. La foto de Trucel. Arroba, mauro, el imitador. Sí, arroba, mauro. También está la abuela imitadora. Ah, pero cuántas cosas. Y la abuela imitadora tiene una foto de, adivina. Para mí, de Mauro Trucel. Disfrazado de la abuela. Muy bien. Qué sorpresa. Conéctense con nosotros. Che, quedan las últimas entradas. El martes que viene, mirada mística en teatro. En el teatro, la comedia. Vamos a llevar la trasnoche paranormal. El mismo programa que escuchás acá todas las noches desde hace cuatro años. Lo llevamos al teatro. Le pusimos mirada mística con Manuela Acuña. Con sorpresas. Vos del otro lado. Ahí en la butaca. En realidad no va a haber otro lado. Vas a estar ahí con nosotros. Y te invitamos. Apurate porque quedan las últimas entradas. Esto es el martes que viene, 7 de agosto, a las 7 de la tarde. Teatro, la comedia. Rodríguez Peña, 1062. ¿Querés comprar tu entrada? www.plateanet.com www.plateanet.com Me dijeron hoy los amigos de Plateanet que hay descuento hoy, si se meten. www.plateanet.com Para comprar tu entrada, para reservar tu lugar. O si no, te vas mañana a la boletería del teatro. Rodríguez Peña, 1062. Rodríguez Peña, 1062. ¿Te quedó alguna duda? Anda a mi Twitter, arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Tengo un tuit fijado que tiene un link y toda la data para que vengas al teatro. De verdad, queremos verlos, che. Queremos conocerlos, queremos que estén ahí. Son 400 únicas localidades. Ya se metieron un montón, quedan las últimas. Estaría bueno verte ahí en la butaca. Yo quiero ir. Vos vas a estar, Taza, en la producción del espectáculo de esta Taza. Te prometo que ir antes igual. Te tenés que venir antes para acá, para la radio. Trucel va a ser parte también. Una sorpresa. ¿Quién va a venir acá? No viene nadie, ¿no? Yo solo voy a estar. Vení. Trucel vos venís conmigo. Sí, después se viene para la radio. Dale, dale, que no tiene ganas. Yo caigo a las 11. Yo te caigo a las 11. Me voy a quedar en la puerta con Acuña y nos vamos a quedar porque mucha gente dice, che, yo quiero ir a la puerta del teatro. Pero venís. Pero después vengo para acá. Rodríguez Peña, 1062. Rodríguez Peña, 1062. Martes que viene, 7 de agosto. Mirada mística en el teatro. Últimas entradas a la venta. www.plateanet.com ¿Nos tomamos un respiro, chicos? Sí, dale, dale. Se quedan con nosotros. No se vayan que este programa recién empieza esto. Recién, de verdad. ¿En serio? Todavía falta la simpsiología. Mirá. Falta, tenemos que pensar bien qué carajo vamos a hacer. Ah, les cuento, les cuento. Sí, ya me saqué la foto, me puse una flor. Bien. Viste, una flor. Las viejas usan unas flores. Una margarita. Sí, me gustó. Porque si yo soy una vieja. Sí. ¿Qué me foto me da? Una margarita. Una margarita, me encantó. Si vos fueras una vieja, ¿qué foto te pondría? También, sí, una margarita que es un culo de vieja. Más conocida como ella. Más o menos. Muy bien. Vamos a mandarle un WhatsApp a esta mujer, a Esther. Esther. A la mamá de Carolina, la suegra de este pibe. Pero no le vamos a hablar, le vamos a escribir. Diciéndole, me robaron el celular, agenda mi nuevo número. Sí. Cuando pinche, cuando caiga ahí, caiga, pise el palito, le mandamos la pregunta matadora. Y si me pide un audio, habla Elvira. Sí, Elvira o Truce. Yo te hago de vieja o te pongo una voz de señora. Sí, hola, mi amor, ¿cómo estás? Va, me gusta Truce. Me gusta Truce. Caliente. Bueno, chicos, se quedan con nosotros, no se vayan, por favor. Quiero decir algo, que los tres son lesbianas indecisas. Hola, yo pienso de Carolina que la madre es una metepuga, que lo único que quiere es bondi, está re caliente con el marido y no tiene límites la vieja, no tiene límites. O sea, ¿cómo se va a meter con el marido de su hija? Ya tiene que dar la libertad que necesita la hija, no se puede meter tan así en el tema. Bueno, chao. Hola, buenas noches, recién pude prenderlo. Ya pasaron, habló la chica, la hija Carolina, el audio. Escucho que la gente está hablando que el chico es un mentiroso. ¿Qué pasó? No, la noche night. La noche night. Ya salió Ser Locutor, un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico. Serlocutor arroba gmail.com Envíos a todo el país. Serlocutor arroba gmail.com Serlocutor arroba gmail.com Contrata para tus fiestas al mago de las voces. www.mauroelimitador.com.ar Radio City 107.3 La noche night y zona arcade multijuegos te regalan un super fichín. Para volver a ser chicos y recordar la época de oro de los videojuegos. Una máquina arcade del tamaño real. Mario Bros, Wonder Boy, Street Fighter y 16.000 juegos más. Para participar, escuchá la noche night a las 22. Todos los viernes durante el ochentómetro te contamos cómo podés ser el ganador. Un super arcade puede ser tuyo. No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, buy set, tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy, DJ VAP. Consultas al 3465-596548 o vía email djvap.gmail.com Facebook, Facebook, DJ VAP Sessions. Hola, Héctor, Taza, May, hola, ¿me escuchan? Contraten para sus fiestas al Mago de las Voces. www.maurelimitador.com.ar ¿Se entendió? ¿Se entendió? Después de cuatro años de éxito en las noches de la radiofonía argentina con Trasnoche Paranormal, Héctor Rossi y el Obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada Mística en Teatro, martes 7 de agosto, 19 horas. Teatro La Comedia, Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de Plateanet, llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada Mística, el fenómeno de las noches de radio, ahora en teatro. La Noche Night. 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 Gasaya Enojado con nosotros. Bienvenido, Gasaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bien. ¿Por qué tan enojado? No, no, bien, bien, igual. Estoy bien, estoy bien. ¿Por qué tan enojado, Antonio? No, lo que pasa, mira, yo te explico. La semana pasada con las radios, la hora, estoy un poco caliente. ¿Qué le pasa? No, porque estamos buscando un lugar donde ir a grabar. Sí. Y no puedo conseguir, quiero hacer una apertura para lo de Susana con la abuela y todo. Sí, la abuela y Susana. Nunca amaba volver a Susana. Necesito hacerlo, pero de pronto nadie cree que soy yo, ¿entendés? Entonces, quiero que alguno de ustedes llame, como que es mi productor, y llame ustedes, empiecen a hablar con la gente y todo. Cuando se empiece a poner brava la cosa, ahí me meto yo. ¿Cómo que no le crees? ¿Cómo? Yo soy Antonio Gasaya, me cago en la luz, ¿entendés? Y entonces, ahí me pongo yo a hablar con la persona que no les creía. Porque, a ver, si yo llamo derecho para producirme yo a una afirmación, no va a quedar muy bien, ¿entendés? Pero si llama a alguien más diciendo que es el productor, Antonio Gasaya, yo me meto a la conversación cuando no te crean, ¿tás? A la conversa. ¿Me parece? ¿Por qué me ha hecho? Me gusta, ¿eh? Me molestás allá. Porque sos el único pelotudo que puede hacer esto, ¿entendés? No, Antonio, no, Antonio. ¿Qué otro lo vas a hacer? ¿Lo vas a poner Héctor? No, por favor. No, por favor, por favor. ¿Entendés? ¿Vos sos el pelotudo de turno? Bueno, está bien, se hace eso. En realidad, de todos los turnos yo. No es un turno, es la vida. Nunca termina, nunca termina. Son 12 turnos seguidos, 24 horas. 12 turnos de dos horas seguidas. Tiene muchos fanáticos, Antonio Gasaya Enojado, les pedimos, por favor, que suban la foto de Gasaya Enojado con el hashtag numeral mermelada de cornudos. ¿A dónde puedo llamar? También participen, opinen, mándennos. A ver si alguien puede mandar también su versión de Gasaya Enojado, su imitación de Gasaya Enojado, 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Ya seguimos con la fono, pero antes tenemos que resolverle a Antonio todos los quilombos que tiene, ¿no? ¿A dónde quiere grabar? ¿A dónde llamamos, Antonio? A mí me gustaría hacer una parte como que la abuela llega, ponele a una remisería y va y se mete en la remisería, le pide el remis, tardan en venir. Bueno, entonces vamos a ir a un hotel. A un hotel. Bueno, dale, que se te cante el orto, taza. Anda a la mierda, yo no sé para qué mierda o le me preguntas. No sé, no, Antonio. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la remisería no le va a importar a nadie. ¿No le va a importar a nadie? Está cagado de hambre, la gente está en la vena. Claro, quiere solamente que yo le pido un auto. Claro. Le digo, hola, sí, y si no le pedí el auto me cortan. Ok, listo. Si llamo a un hotel, sí, caro, eso. En la puerta, ahí está, ahí está, en un hotel importante. Un hotel importante. ¿Cómo comprobar? Un hotel importante, y vos sos el productor, yo soy solamente el tipo que se enoja. Me puede decir gracias. Gracias, estás a la puta que te pongo. Antonio Gazaya está enojado, tenemos que llamar a un hotel para grabar la apertura del programa. Sí. De Susana, es eso, ¿sí? El programa es eso. Sí, ya lo expliqué al aire. No, 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 no. Que sos pelotudo, también no entendés un carajo al final. Por favor, Antonio. Gazaya enojado, numeral, pongan en Twitter, numeral Gazaya enojado, numeral Mermelada de Cornudo. Un día hay que llamar a Gazaya aposta, hay que buscar el teléfono y hay que llamarlo. ¿A ver quién se enoja más? No, pero Antonio debe ser un divino cuando le hablas. ¿Quiere laburar con Gazaya? Yo lo voy a enojar. Me encantaría hacer el motola, lo que pasa es que yo no me puedo tirar a ningún lado. No me puedo tirar a ningún lado. ¿Cómo lo ve el Four Seasons? ¿Veo dónde van? Me encanta. Ahí estuvo Tinelli, ¿no hicieron la grabación de la apertura? Creo que sí, ¿dónde van las estrellas? Cuando viene la Rolling Stone, ¿a dónde van? Al Four Seasons. O van a una remisería, pienso. Entonces, yo te recomiendo que llames y pidas disculpas por la hora, que no nos pudiste llamar temprano, que esto era alguien que lo estaba resolviendo otro productor y ahora lo estás resolviendo vos. Lo necesito para mañana, le digo. Y lo necesitas para mañana. Esto es urgente, esto es urgente. Claro, y estamos acá en la producción de Antonio Gazaya y necesitamos un lugar para grabar y se nos cayó la otra locación. Si no, me van a rasgar. Sí, me encantó. ¿Y qué necesitamos de hacer? Un acuario necesitamos. Un acuario, necesitamos. Para mí es así. Un acuario con una tortuga marina. Llamamos. Una vez que empieza la charla, sigue en el hall del hotel, blablabla, ustedes tienen pecera ahí, ¿no? O sea, ustedes tienen una pecera ahí en el hall. No. Ah, no. Ahí empieza Quilombo. Bueno. Ahí empieza. ¿Llamamos? Sí, vamos. Esto es en vivo. Está marcando taza, ¿eh? Mirá cómo empieza este número. Vivo. Numeral mermelada de cornudos. Ya seguimos con la fonoterapia para los que llegaron recién. Ahora ponemos una repe del caso. Tranquilo, Antonio. Tranquilo. Habla vos. Waterford Seasons, buenas noches, ¿en qué lo puedo asistir? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Maximiliano te habla. ¿Cómo estás, Maximiliano? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Cómo te llamás? No escuché. Mi nombre es Pilar. Ah, Pilar. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Todo bien? Maxi, te lo digo. Muy bien. Bien. Escuchame, soy... Te cuento. Perdón, Laura, no te llamo, ¿viste? Por un tema de... Ah, ¿cómo te lo digo? No es un tema de averiguar, un tema de las habitaciones, ¿viste? Si no, yo soy productor de Antonio Gazaya, ¿sí? No sé si vos lo conocés. El que hace la abuela, ¿viste? Sí, 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 lo conozco. Bueno, este... Y... Teníamos que reservar... En realidad conseguir, ¿viste? Por un tema de canje, a cambio de publicidad. Un espacio dentro de un hotel que esté bueno. Ahí filmó Tinelli, ¿no? ¿Cómo? Ahí filmó Tinelli hace poco. Puede ser, no lo gustaría decir. Bueno, necesitamos un hotel reconocido, como es el Four Seasons, para realizar un sketch que va a ser Antonio para el programa de Susana, ¿viste? Que ahora va a volver. Y... Lo entiendo. Teníamos el Hermitage, pero bueno, se terminó cayendo y no pudimos hacerlo al final y estamos medio, ahora medio urgente, que necesitamos conseguir uno, ¿viste? Para grabar. No sé si... Con quién tengo que hablar, si es con vos, Pilar, o con quién. Bien. Bien. En verdad, estoy en ese caso con el área de marketing. Oh, pero escuchame. ¿No hay nadie ahora? Como que yo pueda hablar ahora. En este momento solamente le puedo transferir con el que es el supervisor que está de turno en la recepción. ¿Vos dónde estás? En tu casa. ¿Cómo? ¿Dónde estás vos? Yo me encuentro en el back de la recepción. ¿En el bar? En el back. ¿En el bar? ¿Y, nene, ya lo resolviste? No, para dónde. ¿En el bar estás vos? En el back de la recepción. Ah, en el back. En la parte de atrás. A mí me encanta el back. Escuchame. Este... Yo no... Necesitamos ir ahora. Está todo maquillado. Yo no tengo acá, Antonio. Pero ¿cómo no lo resolviste todavía? Pero era tu responsabilidad, escuchame. ¿Por qué no lo resolviste tú? Estoy hablando con Pilar, que yo ya hablé el otro día con ella. Escuchame, Pilar. Transferirme con ellos. Así no tengo problema vos, viste, que estás ahí en el back. Dale, perfecto. Un momento. Tranquilo, Antonio. Tranquilo, Antonio. De nuevo, de nuevo, tranquilo. Tranquilizate, Antonio. No, no, está bien, está bien. Pero el Hermitage no estaba. No era bueno el Hermitage para vos. Había que viajar, es muy lejos. Bueno, tranquilo. Tranquilo, Antonio. No, no, no. Ya todo maquillado, que esperado. Ahora, pero ahora vamos para allá. Y si no es mañana, primera hora. No, mañana, primera hora. Yo vestido de vieja, todo, no. No, no, no. Hola. Era posible. Tranquilo. Recepción, buenas tardes, Alejo. Hola, ¿qué tal? ¿Alejo? Sí. Sí, ¿qué haces? Maxi te habla. Me dijo que me iba a pasar con Alejo, Pilar. Sí. ¿Sí? Te llamo de Canal 13. No sé si te dijo. Pilar, ¿te contó algo? Que me transfirieron con vos. Sí, sí. Ah, ¿ya te contó todo? Sí. Pero quiero saber exactamente qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere, Antonio? Sí, o usted. Sí, mirá, yo soy productor de Antonio Baza, ya trabajamos para Canal 13, necesitamos alguna parte de la recepción, alguna parte de la entrada, o no sé si tienen un Zoom o un salón, para realizar una grabación para un sketch. Bien, eso hay que hablarlo directamente con Marketing y Venta. Sí, 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 me dijo, me dijo, me dijo ella, pero me dijo ahora no hay nadie, que ella está en el back. Vos estás en recepción. Sí. Ya toqué los dos extremos casi del hotel. Necesito, necesitamos pasar hoy, en un rato. No. No. Ah, primera mañana, son 10 minutos nada más. ¿Lo resolviste? Hoy no se puede. No, todavía no. Son 10 minutos nada más y yo creo que les va a servir. Si querés, yo acá tengo su teléfono. Escuchame, si yo te reservo una habitación, yo te alquilo una habitación ahora. ¿Puedo ir a filmar? No, no pueden filmar. Pero yo te alquilo una habitación para Antonio Gazaya. Bien, pero filmar no puedo. ¿Pero vos sabés quién es él? ¿Por qué, por favor? Disculpame, querido. Hola, ¿cómo estás? Disculpame, ¿cómo se llama? ¿Alejo? Sí. Alejo, ¿qué tal? Antonio Gazaya te habla, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal? Disculpame, mi amor, pero ¿sabés qué pasa? Que estábamos todo armados, ya estaba todo listo y en vez de... Lo que pasa con la producción, cuando la producción es ineficiente, ¿me entendés? Hace rato que tendríamos que haber estado haciendo las cosas, llevando todos los equipos y preparando todo para filmar. Yo sé que no es algo rápido, pero igualmente es algo que resolvemos con un cámara y un par de luces, lo resolvemos. Y la verdad es que estoy como loco, porque tendríamos que haber hecho ya esto, ya lo tendríamos que tener grabado. ¿Ustedes no nos podrán ayudar? Bien, ustedes de Canal 13. Sí. Tienen relación bastante cercana con nuestro director de Marketing y Ventas. Sí. Si tienen el ok de él, no hay problema. Si no, no, yo ahora no les puedo garantizar. Está bien, pero ¿vos podés directamente hablar con él, avisarle que vamos para allá? Porque, escúchame, mirá, yo ya estoy todo maquillado, estoy todo listo para armarlo. Sí, que tengo el ok. ¿Qué, cómo? Tengo el ok. ¿Tenés el ok? Dicen acá que tienen el ok. ¿Ustedes tienen ahí una pecera y todo para poder armar todo? Necesitamos que haya una pecera. No. ¿Una pecera? ¿No tienen pecera? La llevo yo. ¿La pecera la llevás vos? ¿Y pescados? ¿Tendrán pescaditos? Adiós. ¿Eh? No, hola. Le devuelve el llamado en dos minutos. No, pero no me corten. Está todo listo, vamos para allá, arranquemos. Vamos para allá. Bien, 15, 27, 84, 10, 73. Yo ya le devuelvo el llamado. El resultado es 22. Listo, gracias. Soy Antonio Gasella. Pero no me rompa las pelotas. Taza en la... Tenías que decir soy Antonio Gasella. Pero soy Antonio Gasella. ¿Pero qué querés que haga? Si el tipo, yo le hablo bien, chicos. Tampoco soy un irrespetuoso de mierda. Bueno, pero para... Ustedes me hacen calentar, ustedes me hacen calentar. Nunca llegamos tan lejos, ¿eh? Me encantó, me encantó. Además nos va a llamar en dos minutos. Sí, bueno, nos va a llamar a la radio. Nosotros tampoco somos irrespetuosos. Fue muy respetuoso todo, ¿eh? El humor que le gustaría a Trucel, que desgraciadamente no está, ¿no? No sé qué humor le gusta a Antonio. Bueno, la verdad... Esperamos que hace, esperamos que llame el chabón y lo atendemos. Y si nos llama en algún momento, lo atendemos. Si llama, lo atendemos recepción, como si fuera este, un hotel. Hotel for season, le digo yo. Estoy en el back. Antonio, bastante cerca llegamos. La semana que viene seguro le conseguimos todo. Ya un día va a pegar. Para grabar la apertura con Susana. Yo quiero grabar de una vez, porque si no Susana... Va a arrancar el programa. Yo voy a estar todavía sin poder grabar, por favor. ¡Se va para otro! No se enoje, no se enoje. Y bueno, pero también tampoco. ¿Cómo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Se ríe. ¿Qué dicen? Se ríe la gente. ¿Qué? ¿Qué dicen? Hola. El programa de hoy está especial. Todos he hecho mierda. Esperamos que llame, no, no llama, ¿no? Para mí no llamo. Nos llama. Dijo dos minutos, chicos, dijo dos minutos. Para mí se dio cuenta que estaba poniendo el tiempo ya. Qué locura. Además le dijimos de Canal 3 y Garzaya arranca en el 11. Yo no los entiendo a ustedes, chicos. Ustedes están como el efecto Mandela de la gente, que ya me dice cualquier pelotudez. Señoras y señores, hablando del efecto Mandela, sigue la fonoterapia en numeral mermelada de cornudos, numeral mermelada de cornudos. Nos recuperamos con una canción y seguimos. Pero no es cualquier canción. ¿Cuál es? Es del hombre del momento. El que estaba en la B, estaba en la lona y a partir de una serie de Netflix recuperó los millones. Es una lucha campana acá, todos los días. Se ponen entre la espada y la pared, la verdad. No sabés qué hacer. La verdad que es una mierda, pero bueno. Lo único que me quedó claro es que es un quilombo. Todos se sacan mano entre todos. Bueno, al final resultó todo así. La suegra quiere bomba, bomba y bomba y es recalentona. El yerno que no sé, se cree el niño bonito como Justin Bieber y bueno, y a Caro no sé, que venga para acá para General Rodríguez, para un moreno me queda más cerca Rodríguez igual y bueno, la conozco y nos conocemos y ya fue, le chupo todo. Es el perfume de tu piel. Como siempre me soñé. Cuerno seco, cornudos, guampas chatas. Hoy en la noche night, fonoterapia. La noche de los cornetas llegó. Hasta la una. Fonoterapia en la noche night. Clínica del alma del padre obispo Manuel Acuña. Una experiencia de sanidad espiritual sin igual. Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones. Aire, agua, fuego, tierra y éter. La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina. Clínica del alma. Su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia. Reservas 47 59 90 67 o 47 50 32 69. De lunes a viernes de 15 a 19 horas. Como siempre, gracias a los amigos de Buenos Aires Sex Shop, que es un nuevo concepto en diversión para adultos. Están en Florida 844, local 19, en Ciudad de Buenos Aires. Anotate el teléfono 4315 1469. 4315 1469. El WhatsApp es el 11 30 35 11 97. 11 30 35 11 97. Te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas. No tengas vergüenza, eh. Este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar Hacen envíos muy discretos a toda la Argentina. Son un equipo joven, sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia. En Buenos Aires Sex Shop, tu deseo siempre se cumple. Contratar para tus fiestas al mago de las voces. Te ahorras un montón de plata. Es un macritip, pibe. Dale www.mauroelimitador.com.ar Después de cuatro años de éxito en las noches de la radiofonía argentina con trasnoche paranormal, Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada mística en teatro. Martes 7 de agosto, 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de Plateanet, llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada mística. El fenómeno de las noches de radio, ahora en teatro. Contrata para tus fiestas al mago de las voces. www.mauroelimitador.com.ar Ya salió Ser Locutor. Un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico. serlocutor.gmail.com Envíos a todo el país. serlocutor.gmail.com serlocutor.gmail.com No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, buy set, tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy, DJ VAP. Consultas al 3465-5965-48 o vía e-mail djvap.gmail.com Facebook, Facebook, DJ VAP Sessions. La Noche Night La Noche Night El aplauso es para vos que llegás recién. El aplauso es para vos que nos transformaste una vez más en trending topic nacional. Chicos, tendencia en Argentina. Numeral mermelada de cornudos. Y para Trucel, que recién llega también, que fue al baño, ¿no? Qué feliz estoy, chicos, de participar de este éxito. ¿Cómo tuvo el baño, Trucel? Impresionante. Ya saben que cada vez que yo no estoy al aire en este programa, estoy en el baño. Los otros días estuve porque me da mucho miedo. Estabas mal, estabas mal de estómago. Además, me da mucho miedo cuando hacen el tema de lo paranormal. Yo vengo todos los programas acá, pero cuando están haciendo lo paranormal, me la paso en el baño. Yo le voy a contar. Contá la verdad. Trucel es alguien que hace mucha caca. Sí. Casi que se la... Yo nunca vi a alguien que lo haga tanto. Este lo dice, pero con orgullo. Sí, sí, pero le gusta. No, es el personaje de Capuzato. Hace caca a todos lados, hace caca a todos lados. Bueno, pero esto es verdad. Vos lo hacés de verdad. A veces me habla a mí, Alana. ¿Cómo? Yo lo llamo a Taza y le digo, hola Taza, ¿cómo andás? ¿Dónde estamos? ¿Acá en el baño? No, pero me manda. Estoy haciéndolo, me manda. Yo te muestro mi WhatsApp. Yo te muestro mi WhatsApp con Trucel. Yo no le respondo nunca. Y son, creo que, 10 mensajes los últimos 10, dice, estoy haciéndolo. Estoy haciéndolo. Estoy haciéndolo. Estoy haciéndolo. A diferentes horas. A veces a las 5 de la mañana, a 12 de la mañana. Estoy haciéndolo. No tiene el intestino fluido. No es un relojito. Sí, sí. No, bueno, de hecho, cuando yo hago los shows, que estoy vestido de abuela, que soy mamadora, la abuela imitadora, suelo ponerme pañales para no tener que parar el show, porque si no, había que cortar mucho. Para hacerla bien, claro, bien desgeriátrico. No, me voy a poner un ano contra natura. Y listo, solucionado el tema. Sí, señor. Una bolsa. Hablando de anos contra natura, señores y señores para los que llegaron recién, hoy la fonoterapia empezó bien temprano, somos tendencia a poder tuitear numeral mermelada de cornudos, numeral mermelada de cornudos. ¿Tienen ganas de un repaso de lo que nos contó Carolina casi al principio del programa? Por favor. Para entender de qué va la fono. Y después, porque ya tenemos pensado, pensada en realidad una estrategia, vamos a mandarle, bueno, no sé si contarlo. Lo contamos después. Lo contamos después. Una parte contamos. No, no, no. Hicimos una maldad. No, no lo conté, no lo conté. Y nada más cuento. Señoras y señores, volumen arriba. Para los que llegan recién, este fue el caso de fonoterapia de hoy, que en un minuto lo resolvemos. Pero Carolina nos contaba esto. Escuchá. Yo te juntaba con Cristian. Cristian es mi novio y estamos hace cinco años. Pero en realidad lo conozco hace 20. Porque éramos compañeros de escuela, hicimos primario, secundario, todos juntos. Así que más bien, ¿sí? Sí, eran amiguitos del cole. Se prestaban el dape, las cartucheras. Se tiraban la goma. No, bueno, la de borrar. Se tiraban la de borrar. ¿Y entonces, Caro? Bueno, la cosa es que nos recontraconocemos. Bueno, y mi vieja también lo recontra conoce. Imagínate, venía a tomar la leche a casa. Ve, silencio, taza. Guárdate el chiste, por favor. Guárdate el remate. La leche la tengo toda agria. Bueno, bueno, se calla uno y arranca el otro. Está cortada, ¿no? Doctor. No, la tengo agria porque se me quemó la heladera, más pensada. Que yo a mi heladera la he colocado en un dispositivo espacial que permite, regulando la perilla, bueno, no solamente llegar a viajes en el tiempo, sino elevarse hasta la estratosfera. Y desde allí bajar en cualquier lugar, Corea, Japón, en solo hora, hora y media. Corea, 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 Corea. Perdón, perdón. Caro, perdón, adelante. Te escuchamos. Bueno, mi viejo murió cuando yo tenía 15 y mi mamá desde ese momento se volvió loca, sexualmente hablando. ¿Cómo, perdón? ¿Tu mamá se volvió loca? ¿Qué dijiste? Sexualmente hablando, sexualmente hablando. ¿Cómo? Empezó a ir a la cama solar, hizo dieta, ahora se operó las tetas. Se quiere hacer la pendex. Sí. Y eso me jode mucho, me jode. ¿Por qué? Porque se les tira a mis amigos. Ya se mandó varias, varias, que mirá, ¿no? Hace un año y medio más o menos que no hablamos. Para poner un poco de humor. ¿Cómo? Que cuente, que cuente, que cuente. Alguna de tu vieja, ¿no? ¿Qué hizo? Hace unos años, hace unos años en la facultad, o sea, hace unos años volviendo de la facultad, llego a casa y escucho ruidos. Escucho a ella gimiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo? Pensé que le estaba agarrando un infarto. Entro desesperada, prendo la luz del living, estaba ella sentada en el sillón desnuda y a Upa, a Upa, tenía un compañero de facultad que ese día había faltado. Bueno, el pibe arriba de ella. Y mi vieja, perdonen que sea bruta. Sí. Lo estaba, lo estaba masturbando. A uno de los que parecía que estaba batiendo crema punto nieve, ¿sabes? Ah, pero tu vieja es el Billy the Kid de la puñeta, la puñeta más rápida del oeste. Una cosa de locos la mamá, ¿eh? Mirá. El loc. Muy buena onda tu vieja. Escuchame, yo... Digo, ¿no? Me quedó una materia del secundario. Es literatura, necesito que me dé una mano. Taza, por favor. No es joda. Si me van a delirar, no les cuento más. No, 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 perdón, tienes razón. No, pará. Son cosas muy fuertes las que estás contando y puede dar para la joda, por eso se nos ocurren chistes, pero te pido disculpas. ¿Qué hiciste cuando viste esa asquerosidad tremenda que estás relatando? Me quise morir. Me puse a gritar. El flaco se subió a los pantalones apurados, mi vieja, diciendo qué pelotuga que soy, y que me meto en su casa sin tocar timbre, ¿entendés? O sea, encima era mi culpa que ella sea una torranda. Perdóname, pero ¿eso pasó en tu casa o en la casa de ella? Bueno, a ver, técnicamente es su casa, porque yo vivo en la casa de ella. Pero sí en el fondo, pero es la casa donde nací, ¿entendés? Tengo las llaves. Claro, bueno. ¿Cómo va a ponerse a agarchar el libro? Sí, tenés razón. Podríamos decir, entonces, querida Carolina, que tu madre no tuvo una buena idea. Muy bien, María. Lo único que dice María. Siga pausa. Por eso se pelearon, entonces, digamos. Estuvimos casi un año sin hablarnos, literal. Sí. Bueno, yo me pongo a salir con Cristian, y a los tres meses él se vino a vivir conmigo, y prácticamente los tres en la misma casa. Claro, eso es un garrón, porque me imagino también para el chabón, para Cristian, ¿no? Vivir con la suegra es como complicado, trae quilombo, ¿no? Más o menos, porque la verdad es que yo conozco a mi vieja, y me doy cuenta cómo lo mira, cómo la acaricia, qué sé yo. ¿Cómo qué es? Yo sé que son gestos que llaman la atención. El otro día nos invitó a comer mi vieja, y como ahora se hizo las tetas, se le dio por estar sin cortina. Estaba con una musculosita de tu estalle menos, ¿entendés? La agachaba y se le re veían las tetas. Los pezones que parecían dos chupetines de Bebeni, que me flasco. Necesito un mordisco. Escuchame, ¿se puede ir a comer a tu casa? Digo, ¿qué menú hay hoy? Pueden venir a comer a la casa de Carlitos. Si quieren, pueden venir a hacer caca también, a los de Carlitos. No, buena publicidad. Sigamos, Caro, por favor. Entonces, ¿vos ves estas situaciones, los pezones como dos chupetines? Digo, ¿ves cosas raras? Sí, digo que lo acaricia cuando pasa por al lado de él. Qué raro. Hace un par de meses se metió, hace un par de meses se metió en la pieza. ¿Cómo? Se acotó al lado de él. ¿Cómo? ¿Cómo? En el verano, ahora te explico, en el verano fue que se cortó la luz en todo el barrio. Sí. Y acá nosotros tenemos un grupo electrógeno. Ajá. Mirá que justo lo habíamos ganado en la otra radio en la que estaban ustedes. Ah, bueno. Mirá, regalamos la verdad. Claro. Bueno, este verano, ¿qué pasó? Lo estrenamos. Sí. Así que lo usamos para el aire portátil. Sí. Esa noche, que hacía como 30 grados, que se cortó la luz, pusimos el grupo y prendimos el aire portátil. El aire portátil, que parece un marcianito. Qué raro. Claro. Mi vieja con la excusa de que no podía dormir se nos metió sin permiso y se acostó en bombacha al lado del lado. No, no puede ser. No, no puede ser. ¿Dónde la viste? Es una desubicada mal. Igual, es fuerte lo que contás, pero de todos modos podemos decir que es una vieja sexy, pero eso no es igual a infidelidad, digamos. ¿Es desubicada? Sí, es desubicada. Acostarse en paños menores delante del yerno es desubicada. Yo quiero saber a quién se parece. Porque yo me estoy imaginando los pezones como dos chupetes, por ejemplo. No, no, pezones grasos. Todo apretadito, pero no le puedo poner cara. ¿A quién se parece? ¿No hay, viste que todos nos parecemos famosos por ahí? A ellos se parecen a alguien, como para tener una referencia, para imaginarnos, porque yo le quiero poner cara. Mirá, mi vieja es una onda Daniela Cardoni. Uy, mirá quién vive. Hola, hola, Manola. Hola Silvio. Volví por más. Hola Silvio. ¿Qué tal Silvio? Y si esta semana te toca a vos. Hola Silvio. Lo extrañábamos Silvio. A ver, a ver, a ver, a ver. Carolina. Carolina es una mujer que escarba tanto que parece una espátula. Sí. Y la madre tiene más polvos que sarcófago de Drácula. Qué bien. Hola Silvio. Carolina, presentame a tu mamita y le voy a cambiar la vida. Le lleno de saliva y le dejo el clítor y como un cafeletín y reventado en agua hervida. Silvio, desubicado. Y feliz domingo para todos. Feliz domingo. Feliz domingo. Feliz domingo. Perdón, perdón Carolina. Yo te lo voy a decir ahora, Caro, y lo digo para siempre. Perdón que a veces el humor puede sonar hiriente por la historia que estás contando, pero también esto es como para exorcizar la mala energía, más allá de lo duro de la historia. Le ponemos un poco de humor. Igual te pido disculpas si te ofende. Es Trucel que está loco. Es Trucel. No te enojes, por favor, no nos cortes. ¿Estás llorando o no? ¿Estás llorando? No, no lloras. No, no, pero una serie de cosas raras. Sí. Me parece un... qué sé yo. Ay, estoy llorando. No, perdón. No, no, no. Perdón si te ofendí. No, pará, pedíle disculpas a Mauro. Perdón, eh. No, sí, perdón. No, ya nada que ver. Lo menos hiriente posible sería, pero bueno, nada. Lo obligué yo. No, voy a decir algo también. Nosotros, mientras va la persona contando el caso, algunas cosas las escribimos, los chistes que se nos van ocurriendo. Me hiciste llorar. Pero quizá, no, pero yo lo entiendo porque quizá lo que para nosotros es algo de humor, para ella es su vida real. Estamos hablando de su mamá. Te pido disculpas. No, no, pero el programa te pedimos disculpas. Te desubicaste, mamá. No es la idea que la pases mal. No, bueno. Mirá, hace una semana mi vieja se dejó el Facebook abierto. Sí. Y me metí. Te metiste logueado con el Facebook de ella. Sí, me metí en su Facebook. Busqué a mi novio y me decían charlas a full. Incluso tuve que leer que el estudo de Cristian le decía que yo era una viejada, que había días que no me bañaba. Un forro. Bueno, eso no tiene nada de malo. Es como accesorio. Yo, por ejemplo, hoy creo que dos meses si me bañaba. Bueno, vos sos un caso especial. No bañarse genera, digamos así, muchas peromonas, ¿verdad? Sí. Es muy excitante, mi pequeñita. También genera algunas moscas y lauchas alrededor de uno, ¿verdad? Eso es verdad, ¿verdad? ¿Qué más viste en el chat? Digo, viste que había charlas a full, pero qué contenido tenían esas charlas. No, no vi nada más, pero yo le hablé a mi novio por el chat de ella y le puse ¿cuándo repetíamos? A ver si picaba. Ah, vos le hablaste como si fueras tu mamá y le pusiste ¿cuándo repetíamos? ¿Y qué contestó él? Puso un corazón. Sí. Y contestó la noche que quieras suegrita. Mirá, yo no quiero ser abogado del diablo, pero pueden estar hablando de comer, de jugar a la play, digo, ¿por qué le ponemos connotación de sexo a eso? ¿Cuándo repetimos? ¿Cuándo quieras suegrita? Unos canelones. Un corazón nada más. Claro, no tiene mucho. Pansa llena, corazón contento. Yo a mi suegra le mando whatsapp y le pongo corazón también, pero no es nada de doble sentido. Yo también. Un segundo, un segundo. ¿Qué pasó? Está entrando Cristiano. No nos cortes, ¿eh? Estoy hablando con la radio. Hola, mi amor. ¿Podés pasarnos con él, por favor, aunque sea un minutito? No, 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 no. Dale, pero es un toque. Un segundito. Es para hablar, para conocerle la voz con él, ¿no? Un toquecito. Amor, estoy hablando con él. Un toque como el que él le hace a tu mamá. Le conté todo lo que hablaba. ¿Cantó todo? Pasó. ¿Cantó todo? ¿Cómo quién? No le importa nada. No le importa nada. Te mando un corazón ahora, Hola. ¿Cómo te va, Cristian? Gracias por comparte, loco. Bueno, nos estaba contando Caro, nos contó todo y te quiero agradecer que sacas al aire y te quiero preguntar a vos. ¿Vos estás saliendo con la madre de ella? ¿Cómo se llama? ¿Ester? ¿Ester? ¿Tu suegra? Sí, sí, mi suegra. ¿Vos tenés una aventura con tu suegra? Estás en vivo. A mí no me gusta hablar de esto y menos por radio. O sea, esta es una perseguida, la verdad. Mi suegra es un amor de persona, pero ella compite con la madre, ¿entendés? El tema es ese, en realidad. Ella no le gusta que yo se lo diga, pero es así. Mi suegra es una mina libre. Sí. Y es verdad, sí, qué sé yo, a ver, hace cualquiera, sí. Ajá. Pero, qué sé yo, sí, la verdad, conmigo, conmigo no, nunca. Claro. no, 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 yo no tengo nada que ver. No, 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 sí. Más sucio que una papa. Sí. Sí, sí, sí. Es eso, mira, sí, se viste provocativa, pero a mí no me jode que esté así, que esté ando en teta en la casa, así que yo no tengo problemas. Sí. Porque, no, 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 para nada, para nada. A ver, aparte, te comento algo, mira, nosotros estamos viviendo de garrón, ¿entendés acá? Perdóname, ¿ustedes? Sí, estamos viviendo de garrón acá. ¿Cómo, cómo? ¿De qué? ¿Me escuchás? De garrón, vive en la casa de garrón. pará, encima. No, 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 no te lo tomes personal. No, yo no escuché. Cristian. Pará, el problema mío es el de ustedes. A ver, a ver, yo les voy a contar. Nosotros acá, la situación está mal, ¿viste? No podemos darnos el lujo de alquilar ni nada, y acá estamos viviendo gratis. De garrón estamos viviendo, ¿sabes? O sea, la de la casa es de mi suegra. Claro. Entonces, nosotros acá no pagamos ni luz, ni gas. Sí. En esa calle avanca todo. Nosotros no pagamos alquiler, ¿entendés? No, bien, garrón. En todas las comodidades no nos hace falta nada. Bueno, y si a cambio quiere un fierrito. No, 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 nos está contando bien, nos está contando bien. No hagas chiste, no hagas chiste. Perdón, es cruce, que está lejos. Mirá, se las hago cortas, mirá, yo tuve 12 horas en la camioneta, ¿viste? Me quiero dar una ducha, yo les digo, a la verdad yo no tengo nada que hacer y no nos podemos dar el lujo de irnos de acá, porque con lo que ganamos nosotros, ¿viste? No nos alcanza, qué sé yo. Bueno, bueno, perdón. Nada. A duras penas para vivir de garrón. Te agradecemos, Cristian. No, no, está bien, gracias a ustedes, pero nada, no me gusta mucho hablar por radio. Bueno, bueno, gracias, la verdad. Pásanos con Carolina, por favor. No nos escucha nada. Ya está. No. ¿Qué le dijo? No, violencia no. Se queda en ridículo. Ya estaría resuelta la fono, ¿eh? Bueno, hablamos con el marido, ni gato. Carolina, ¿estás ahí? Rapidito, ¿bien? Hola, dame un segundito, dame un segundito, por favor. ¿pasó algo? ¿Estás bien? Esto es en vivo, ¿estás bien? Dejaron de vivir de garrón. Gato un segundo, por favor. ¿Qué pasó? Ahora entra la madre también y me muero. Ya entró él. Oh, le quiero aportar por los chupetes. Claro. Eso, mirá. Carolina, che, qué miedo esto. Carolina, ¿estás bien? Sí, sí, perdón, perdón, acá estoy, acá estoy. Perdón. ¿Está todo bien? ¿Hubo violencia verbal? No, no. No. No, no, está todo bien, está todo bien. Bueno, mirá, la primera vez que nos pasa, estaría resuelta la fonoterapia porque ya hablamos con tu marido y me imagino que era con quien teníamos que hablar. Te niega todo. no, no, yo quiero que hablen con mi mamá. Oh, querida, muy bien, muy bien, Carolina, muy bien, Carolina. Un aplauso para Carolina. No tiene que ser, viviendo de garrón, pero va al frente. ¿Y cuál es tu idea? Porque, ¿qué le decimos a tu vieja? Mirá, yo te cuento, mi mamá usa mucho WhatsApp. Sí. No nos va a atender porque no tiene números que no tiene agendado, pero a mí se me ocurrió una idea. Mi vieja tiene dos amigas fieles y hay una de las amigas que hace un rato subió en Facebook que le habían robado el teléfono y que no le escriban. Ajá. Se me ocurrió que yo les puedo pasar el nombre de esta mujer y ustedes le escriben un WhatsApp diciendo que es el nuevo número que tiene esta amiga. Ah. Ella no los va a atender pero si mandan un WhatsApp diciendo esto se la va a comer. Qué velosa. Carolina tiene una idea que Taza te digo. Me encantó la pregunta. Oíme, pasale a Taza en privado todo y ahora pensamos en el aire una estrategia. Vamos a ir en búsqueda de la verdad. Sí. Lo único que te pido es decirle a tu marido que no nos venda porque ya veo que ahora está escuchando la radio y la llama tu vieja. No, no, se me está en la ducha ni escucha, no escucha la radio. Estaba bañándose. Estamos medio tiroteados la verdad. Él se va a ir a dormir y yo me estoy acá en el living. Escuchando, quédense tranquilizados a la anzalina. Bueno, bueno, te mandamos un beso, Caro. Gracias, che. Numeral mermelada de cornudos. Chicos, llegó el momento. Hoy no hay llamado para la resolución de la Fono pero sí hay un audio y vamos a contarle está Carolina en vivo. Carolina, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estoy. Bueno, vamos a contarte a vos y vamos a contarte a la gente lo que acaba de pasar mientras sonaba la tanda, mientras sonaba la música y mientras seguíamos con el programa. Bueno, le escribimos finalmente un WhatsApp a tu mamá. Te quiero contar lo que pasó. Le escribimos un WhatsApp haciéndonos pasar por Chunita, el apodo de su amiga. Le escribimos texto, no le mandamos audio y contestó a tu vieja. En la pregunta que le escribimos desde el celular de Taza y nos hicimos pasar por Chunita que había perdido que lo robaron el teléfono, agenda mi nuevo número y le hicimos la pregunta que había que hacerle que tiene que ver con tu marido. No voy a revelar la pregunta que hicimos con Cristian, pero sí te quiero contar algo Carolina. ¿Qué? Tu mamá respondió el mensaje y respondió un audio de WhatsApp. No puedo escuchar. Bueno, este llamado en realidad es para preguntarte si nos autorizás a ponerlo al aire, haciéndote cargo vos de explicarle a tu mamá que va a salir al aire en una radio sin saberlo. Si no, no, igual te lo pasamos. Si no, no, y te lo reenviamos en privado y cerramos el programa y seguimos con lo otro. Después vamos a contar igual. Lo contamos y no ponemos el audio al aire, pero si vos nos autorizás a poner el audio al aire, lo ponemos. Mirá, sí, la verdad que sí, claro. Ya está. Bueno, nosotros ya lo escuchamos, ¿eh? Sí. Y no quiero agregar ningún adjetivo. No pasó nada igual. ¿Lo ponemos al aire? Sí, por favor. Bueno, para la gente que recién llega, usamos numeral mermelada de cornudos en Twitter, numeral mermelada de cornudos. Lo resumo rápido, Carolina sospecha que su marido se acuesta con su mamá, no con la mamá de él, sino con la mamá de ella, que su marido se acuesta con su suegra. Que es muy linda. Que es muy linda, que es Daniela Cardone, parecida. Le escribimos un texto de WhatsApp, nos hicimos pasar por una amiga de la mamá de Carolina que perdió el teléfono. Chunita. Chunita, le dijimos, mirá, acá soy Chunita desde un nuevo número porque me robaron el teléfono y le hicimos la pregunta, la pregunta del rigor, a lo que tu mamá contestó esto. Vamos a escucharlo al aire y que Dios nos ayude. No pasa nada igual. Escuchen por favor. ¿Qué haces, Chunita? Bueno, por lo menos no te hicieron nada. ¿Qué querés que te diga? Está hecho mierda este país. Muy bien. cambiando de tema. Te digo, si me sigue buscando el pendejo, sabes lo que pasa. Esto te lo digo a vos. Ojo, mis habilidades orales no se olvidan. ¿Cómo? Además, te digo la verdad, hoy estoy teniendo un cuerpo mejor que el de mi hija. Fue la mejor decisión que tomé. Hacerme los pechos. Bueno. Bueno, nena, esto muere acá. Borra el mensaje, por favor. Tenía razón. Besos. Bueno, bueno, no sé si lo escuchas. Tenía razón. Tenía razón. es ambiguo porque en ningún momento dice... Cristian, Cristian, vení para la casa. Tampoco te lo tomes así. Por ahí escuchó y lo estaba haciendo a propósito. Ah, ¿vos decís? Yo la quiero dejar tranquila. Carolina, tampoco es que hablaba de algo sexual. Claro, habilidades, digo, la dialéctica. Carolina, estoy buscando a Cristian, estoy buscando a Cristian, sí. Bueno, no, no, digo que tampoco decía nada sexual. Claro. Pero yo tenía razón. Pero perdóname, lo ponemos... Ahí está claro. Lo ponemos de nuevo, lo podemos escuchar una vez más, una vez más, por favor. Chumita. Chumita. por lo menos no te hicieron nada. ¿Qué querés que te diga? Está hecho mierda este país. Bueno, cambiando de tema. Te digo, si me sigue buscando el pendejo, sabes lo que pasa. ¿Estás buscando o buscando? Esto te lo digo a vos. Ojo, mis habilidades orales no se olvidan. Eso puede ser de oratoria. Además, te digo la verdad, hoy estoy teniendo un cuerpo mejor que el de mi hija. Fue la mejor decisión que tomé. Hacerme los pechos. Esto muere acá. Borra el mensaje, por favor. Bueno, pero tampoco, Caro, tampoco habla de sexo. Mirá, a ver, chicos, si no les molesta, voy a arreglar las cosas con mi marido, porque cuando escuche esto, no sé con qué cara me lo van a negar estos dos degenerados de mierda. Bueno, no. Les mando un beso. No, pero no. No. ¿Dónde vas? Llámala de vuelta. ¿Cortó? Llámala de vuelta. No, no cortó. No se puede ir así. Pará, pará, pará. Pará, ponelo de nuevo, la última. ¿Qué haces, chumita? Bueno, por lo menos no te hicieron nada. ¿Qué querés que te diga? Está hecho mierda. Bueno, cambiando de tema. Te digo, si me sigue buscando el pendejo, buscando o gustando. Sabés lo que pasa. Esto te lo digo a vos. Ojo, mis habilidades orales no se olvidan. Oiga, señora. Además, te digo la verdad, hoy estoy teniendo un cuerpo mejor que el de mi hija. Esta parte está... Fue la mejor decisión que tomé. Hacerme los pechos. Sí. Bueno, nena, esto muere acá. Borra el mensaje, por favor. ¿Uso se la pendeja? Besos. él hace... Bueno. Esto muere acá. Daniela Cardón, imaginate un Fixed to Roll. Pero para, ¿dónde vive? Le hicimos un poquito de trampa porque le hicimos pasar. Ahora hay que decirle que no éramos la amiga. Pero bueno, ella autorizó, Carolina autorizó poner el audio de su mamá al aire. ¿Dónde estaba Cristian en todo esto? No sé porque no volvió, no volvió, se fue a duchar a otra casa. Se la veía venir. Ya te lo digo esto. No sé, mirá, todo puede pasar. Ya te lo digo, se la veía venir, rajó. No sé, no sé, qué opinan ustedes, cómo hasta acá. Me he confundido estoy. Raro todo, ¿no? Porque, qué raro. O se confirmó. Porque es una fonoterapia atípica, me parece. Desde el punto de vista de que empezamos, primero... Ya la arrancamos nosotros, rara. Claro, arrancamos así y ya nos cruzamos con el marido. Sí. El mismo llamado de que nos está contando lo que sospecha. Igualmente, todo es ambiguo. Es ambiguo la respuesta de él y la he comunicado con la amiga de ella también. Este audio tampoco dice nada. Dice como que él la busca. Ella siente que él la busca. No dijo, me lo voy a volver a curtir. Mis habilidades orales, no sé qué. Ah, que son inolvidables podría ser como que ya las tuvo. Eso es verdad. Pero puede ser que ya las tuvo con él o con otra persona. Bueno. No sé si está hablando. No dice, tuve sexo con mi hermano. Yo la voy a llamar. Bueno, podemos llamar, no al aire, eso sí. No al aire. Caro dice que cuando la encontró aquella vez, cuando iba a la facultad, la encontró justamente masturbando al amigo. Pero no era su pareja. Bueno, la seguimos el martes que viene, ¿les parece? Sí, raro. Dice Maldito Editor que está escuchando y que puede mandar sus audios para el compacto. 11-27-84-107-3. Tu audio para Maldito Editor, 11-27-84-107-3. Si quieren opinar por Twitter, numeral mermelada de cornudos. Numeral mermelada de cornudos. Quédense con nosotros, nos recuperamos y venimos. No se vayan. Esta noche con un rayo voy a ir a la mueblada y a la orilla de la cama un par de polvos me echaré. Yo desnuda y la empelota con la piel agrada cada vez que me la ponga como llego acabaré. Luciré las tetas duras, el ojete re negrido, la cajeta bien peluda y bien abierta le daré. Y si queda con las ganas después de haberme comido, para que quede agradecido ¡Vamos, hija! Después de cuatro años de éxito sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada Mística en Teatro Martes 7 de Agosto 19 horas Teatro La Comedia Rodríguez Peña 1062 Ciudad de Buenos Aires Localidades en venta a través de Plateanet llamando al 5236-3000 por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada Mística El fenómeno de las noches de radio Ahora en Teatro Como siempre, gracias a los amigos de Buenos Aires Sex Shop que es un nuevo concepto en diversión para adultos. Están en Florida 844 Local 19 en Ciudad de Buenos Aires Anotate el teléfono 4315 1469 4315 1469 El WhatsApp es el 11 30 35 119 11 30 35 11 97 11 Te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas No tengas vergüenza, eh Este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar Hacen envíos muy discretos a toda la Argentina Son un equipo joven sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia En Buenos Aires Sex Shop Tu deseo siempre se cumple No tenés idea lo que podemos generar juntos Ediciones Artes Publicidades Spots Masterización en off Remixes aeróbicos Mezclas Buy set Tómate todo el tiempo que necesites Acá estoy DJ BAB DJ BAB Consultas al 3465 59 65 48 O vía e-mail DJ BAB arroba gmail punto com Facebook DJ BAB Sessions Clínica del alma del padre obispo Manuel Acuña Una experiencia de sanidad espiritual sin igual Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones aire agua fuego tierra y éter La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina Clínica del alma su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia Reservas 47 59 90 67 o 47 50 32 69 de lunes a viernes de 15 a 19 horas Ya salió Ser Locutor Un libro pensado para estudiantes de locución Locutores Aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio Ser Locutor de Héctor Rossi Pedilo por correo electrónico serlocutor arroba gmail punto com envíos a todo el país serlocutor arroba gmail punto com serlocutor arroba gmail punto com ¿Qué hace Héctor? Héctor Héctor No trae que ocurre si La noche night El aplauso es para él señoras y señores hoy le damos descanso a la simsología y hay retrología con el taza de la people Bravo 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 Qué pibe Qué pibe Cómo sabe Cómo trabaja Cómo labura Si hay alguien Yo les voy a confesar esto Si hay alguien que a mí me da orgullo que yo idolatro que quiero ser como algo o sea grande es Trucero Sí señor Hoy seguimos usando el numeral mermelada Oh no No lo esperabas No lo esperabas Después de todo lo que me decís Con todo el principio del programa se ganó el cielo o como el baterista de la mosca Numeral mermelada de cornudos numeral mermelada de cornudos La fonoterapia seguirá el martes que viene Este último trayecto se lo dedicamos a la retrología del taza ¿Y hoy qué trajiste? Hoy traje creo que era mi película preferida cuando era chico No sé qué opinan a Trucel de esta pregunta ¿De cuál de todas? Este Este ¿Quién no vio? ¿Cuántas veces la vieron? Yo siempre escucho el polograva desde Andromeda Es muy tierno yo no sé por qué de chico a mí me daba miedo Es un muñeco medio mal hecho está ¿No? Medio deforme Mal terminado Mal terminado Así nomás lo hicieron Así En los 80 no había nada ¿Cómo se puede? De estos pílveres ¿Cómo lo hacían? La película ya la vendí Salí con No, pero que le falta Salí con la ¿Qué tenemos? Tenemos esto Pon el T Pon el T La cabeza re deforma El cuerpito se re notaba que era un muñeco La verdad muy trucho ¿En qué se lo dijeron? No parece una película Yankee Steven le dijeron Se nota mucho Ponele T No importa Elliot Ponle Elliot Bueno Sí señor ¿Cómo está? Tenemos Vamos a la ET Sí señor Acá con ET presente Entología sería Hola ¿Qué tal Taza? ¿Cómo estás? Igual Hola Dejó de ser ET Ella es Igual Ya es Trucel borracho Hello Weactor Hello Beba Vidal Estás haciendo ¿Dónde vas Carrerito del Este? Te pareces al patrón Tenemos Cinco datos Hoy Muchachos Cinco datos Como siempre Sí De los cuales Uno Es falso Sí Y es muy fácil Hoy se las estoy regalando Muy bien Hoy es gratis casi ganar Sí señor Sí señor Cinco datos Uno falso Retrología con ET Este es el Este es el dato Número uno Este Este es el dato Número uno Retrología con ET Dígita Como que yo soy ET No Con ET Este es el dato Yo te había avisado Que Una Vos sabés Te voy a contar algo Trucel Una emisión anterior En otra emisora Ya hablamos de ET Y cada vez que se habla de ET Héctor termina Tentado ET No te quise decir ET Me reí con ET Este es el dato Número uno ET Taza Teléfono Muy bien Para los chicos Si hay un pibe Menos de 20 años Escuchando no entiende nada Que carajo es ET Googleenlo loco Viejo borracho Taza Taza Ok Con ET Con ET Busquen fotos de ET De ET defumado Y lo suben a Twitter Numeral mermelada de cornudos Numeral mermelada de cornudos Y el que está en Google ahora Puede buscar también Una pep Ponga así Abre Google Y pone Una pepita con cara de ET Y aparece una galletita Que tiene la cara de ET Te lo juro Esto es verdad No estoy mintiendo No es un dato esto Hay un árbol también Con la cara de ET Tostadas con cara de Michael Jackson Mirá Hay un imitador Que tiene la cara de ET Que es Mauro Trucel Uy Deformado Muy bien Esto es virtuoso Bueno perdón Este es el dato número uno ET Dato número uno Ustedes Ay Dios que risa Vieron al personaje principal De ET Si Que no es ET A ver Es el niño El niño que recibe Que alberga Que hospeda A ET Bofarrón Y no se dieron cuenta Que en toda la película Aparecen solamente Tres adultos Tres adultos No ni idea Aparecen absolutamente Niños Además de los policías Que los persiguen En un momento Que es bastante agresiva Esa escena por cierto Donde persiguen Los policías A unos pibes en bici Muy borde Para el pibes Se le pasó eso Se le pasó Entre que el muñejo Era bastante malo Si Y estos agujeros del guion Si No servían de mucho Pero el pibe este Que actúa Del personaje principal Que lo recibe ET Vení a casa Quedate acá Que no te vea papá Muy raro Que lo disfrazan ET sería como Una apología a la droga Estaba hablando ET era el dealer Vení vení Quedate acá No digamos nada Vos callate Ahora cuando vamos a la calle Te voy a disfrazar Con esta manta Es como meter la droga En una caja de pizza Si Si te pones a pensar Es un mensaje oculto Es más o menos eso Y aparte también Es como que nos dice ET estaba siendo abusado Vamos a decirlo así Esto nadie lo dice La cara de truce Esto nadie lo dice Pero a ET lo meten en una casa Y le dicen Vos callate la boca Vos callate la boca Que ataca Ahora van a venir todos los pibes De mi colegio Si Y te van a conocer ET le dijeron Vos callate la boca Vos callate la boca Vos callate ahí quietito Con el dedito ese En un momento vamos a salir Pero no va a salir Diciendo Que tal soy ET Te vamos a poner una manta Para que no puedas decir nada Después cuando nos cansemos de vos Ahí sí Cuando digas go home Phone Ahí te mandamos a tu casa Este Este no era el dato número uno Si no me estoy No No puedo hacer el programa con ET No se puede Con ET acá No se puede Bástate 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 Quedate tranquilo Dato número uno El pibe este Que hospedate Vos sabés como lo eligió Steven Spielberg Steven Spielberg Vago Steven El muñeco Hizo un casting Ajá Y le gustó a Spielberg El nene Ajá ¿Por qué? Porque el pibe se puso a llorar Ajá En el casting Vos imaginate Como no vas a contratar Que raro ¿no? A un nene que llora Raro Yo Estoy haciendo un casting Y viene un nene Y se pone a llorar Lo primero que hago es decirle Mira nene Llama a tu mamá Volvete No es para vos este laburo Al revés Steven tiene un corazón Tan noble Que dijo Estás contratado Mira vos Así que Atención a todos los chicos Que estén escuchando Si en algún momento Van a un casting Con Spielberg Lo primero que tienen que hacer Es llorar Este es el dato número dos Dato número dos Steven Spielberg Fumón Vamos a decirlo también Es una persona Que consume marihuana Si Steven Spielberg Si Si Pero en un momento Le dijeron a él Tenés que cambiar Tus criterios Porque Spielberg no quería Hacer una película para niños A ver Como era esto Que dejaba un mensaje Ajá De De Encontrar a alguien Que es diferente a uno De ayudarlo No Steven Spielberg Quiere hacer una película de terror Ajá Donde E.T. venía de otro país De otro país Venía de otro mundo Si Y directamente se dedicaba A atacar a los niños Y asustarlos Y dicen Dicen las malas lenguas Que hay un guión escrito ¿Cómo? De este primer boceto de E.T. Donde no era una película feliz Para niños Si no que era una película de terror puro Donde E.T. asesinaba Gente Era como E.T. Pero en una extraterrestre En vez de E.T. Era E.T. E.T. Cuestión que Alguien le dijo Que estuvo muy bien Le dijo Mirá Steven Así no No Así no Yo creo que Lo podríamos haber hecho de terror Pero el muñeco es muy malo Le dije No asusta a nadie Esto va a asustar solamente A los que financian esta película ¿Por qué no hacemos algo para Nenner? Sí Con este muñeco tan feo Yo creo que La estoy viendo Es algo para niños Y Steven Spielberg dijo Tenés razón Hagamos algo para niños Y de paso Hagamos algo más simple Que ahí viene el extraterrestre Y de golpe lo mandamos a la casa Muy bien Hola chicos Mirá ¿Qué tal? Hola Martín de Mar del Plata Yo les contaba la otra vez Lo que les había contado Lo que me pasaba Con lo de mis señores Los embarazos Con lo del parálisis de sueño Yo las veces que me he despertado Con ese efecto Para mí eran extraterrestres Los que estaban alrededor Porque veía Tres seres Revisando siempre a mi señora Y que me decían Que me quedara durmiendo Que no Bueno Muy bien Es este Mano Me bufarran Muy bufarrón Este es el Este es el dato número 3 Dato número 3 Hablamos ya mucho del muñeco ¿No? Sí Del muñeco De lo que era este Sí Que para el que no lo sepa No le quiero romper la ilusión Pero no existe Es un muñeco Es un muñeco Es un muñeco Hay que decirlo Es equivocado Es muy feo el muñeco Pero fue hecho así adrede Ah, mirá Con propósito Dijeron Vamos a hacerlo bien feo Ajá Y cuando dijeron ¿Cómo? Pero ¿Cómo lo hacemos? Agarramos rasgos Y los tiramos contra una pared Y que salga lo que salga No Fue premeditado Y dijeron Vamos a mezclar ciertas caras Ciertas facciones A ver Y es una Imagínate que vos agarrás una licuadora Y empezás a mezclar estas facciones Y el licuado que sale Es licuado de té Cuidado lo que vas a decir Porque te veo venir de lejos No, no Carlito Carlito ¿Usted si quiere tener una nave espacial con té? Para ir a Japón Ya veo que vas a decir Que mezclaron mi cara Con la de los otros No, la suya no Por favor, Carlito A usted le hicieron la cara En base a té La cara que mezclaron Para hacer la cara de té ¿Vos sabés que es de Einstein? ¿Vos podés ver qué? ¿En serio? Yo no le veo nada parecido a Einstein Nada, le salió mal Sumaron a Einstein A Hemingway Sí ¿Alguien conoce la cara de Hemingway? No Te puedo decir que cualquier persona es lo mismo Ese sí era Bufarrón El poeta Carl Sandburg Sí ¿Quién es otro? ¡Uy, doctor! Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué pasó? De su corazón ¿Se emocionó? ¿Qué pasó? Hola, querido Un gusto escucharte Qué belleza Es usted, Menen Gracias Es usted, es usted ¿Vos, Menen? O soy yo o es mi hermano Bueno, es usted Bueno, Carlos Realmente ese sos vos Bueno, gracias Mira cómo lo quiere la gente, ¿eh? ¿Sabes dónde está? Estamos paseando Está perdido, Menen, ¿eh? Haciendo las elecciones Vamos a postular Cómo lo quiere la gente, ¿eh? Está perdido, ¿no? Muchas gracias Agulla Bacchetti por esto Carlos, que vuelva ya Yo volvería Pero no sé por dónde llegar Está perdido ¿Sabes dónde está ahora usted? Pero, por supuesto ¿Dónde estamos? Estamos En una radio Sí Bueno, sí, doy micrófono En la ciudad ¿En qué ciudad? ¿Qué ciudad? No sé, se llama City Ah, está leyendo el logo Está leyendo el logo Bueno Estamos hablando de T ¿Por qué usted se sintió identificado? Porque una vez Cuando tomé una de las naves espaciales La retrología Por favor, hágalo Llegué a la estratófera ¿Qué queda uno? De golpe Sí Un muñeco que había ahí arriba Me saludaba Al grito de casa A teléfono Ah Y yo dije María Julia ya vendió Entel Claro Debe ser Una cosa Le cuento Estamos en la retrología Dimos tres datos Sí Ahora vamos a dar un dato más Un dato más Le toca a usted, Carlos Que es de T ¿Sí? Bueno Y uno de los Yo ya di tres Usted va a dar el cuarto Por favor No, eso cuatro Es falso Lújese, Carlito El cuarto dato Este es Atención Aunque en la mezcla de sonido Steven Spielberg Debra Wiener Pero no, léa Léalo y usted comunítenlo Ah, bueno Bueno, saben que Aunque parezca mentira En la mezcla de sonido Que hizo Steven Spielberg Debra Wiener Y el director de la película Y otras personas Prestaron sus voces Para darle matices a E.T La icónica voz de E.T ¿Qué? La icónica voz Me equivoqué de discurso La icónica voz de E.T Correspondía a Pat Wells ¿A quién? A Pat Wells Pat Wells Pat Wells Una mujer Cuya leyenda Cuya leyenda Afirma que fumaba dos cajetillas de cigarrillos por día ¿La que hacía la voz? Mueve a risa La que hacía la voz tomada Gracias querido Gracias hermanas y hermanos de mi corazón Los llevo en mi corazón Los quiero de verdad Síganme Que no los voy a desplazar Los llevo en mi corazón Se cagó Se cagó Los llevo en mi corazón Se cagó A ver levántese Carlos Vaya a cambiar Vaya a cambiarse Por favor Se cagó Realmente mueve a ti Bueno Señoras y señores Cinco ¿Fueron cinco datos? Cinco datos Cuatro datos Uno falso Cuatro datos de E.T ¿Podés hacer un repaso rápido? Cuatro ¿Cuál es el dato falso? Atención ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los datos? Dato número uno Uno Spielberg para contratar al pibe Que es el personaje principal Lo contrató solamente porque el nene lloró Dato dos fue Dato número dos La idea principal de Spielberg Antes de lograr hacer esta película Era que E.T no sea un buena onda Que necesita ayuda Sino que sea un extraterrestre malo Dato tres Dato número tres ¿Cómo hicieron la cara de E.T? ¿Cómo? Nosotros decimos Mirá que muñeco choto Parece que lo hizo Menem a los 85 años No Agarraron la cara de Einstein Hemingway Ajá El poeta Carl Sandburg Y un perrito pug Mirá Y lo mezclaron En realidad son unos vagos Agarraron lo que tenían a mano Y hicieron el tema Y el dato cuatro fue El dato número cuatro Es que la voz de E.T La hizo Pet Walsh Ajá Una mujer que uno dice Pero qué buena ¿Será la mamá de Mauro Trussell Por las voces que puede hacer? No Lo único que tenía esta mujer Era que fumaba Cuarenta cigarrillos Mucha mierda de la garganta Murió al otro día Señores cuatro datos Uno falso Y el combo va a ser Que te vamos a pedir Que hagas la voz de E.T Hoy no hay escena Hola voz de Menem Hola voz de Menem Se quedan con los Ah Once Veintisiete Ocho Treinta y cuatro Ciento siete Tres Manda tu audio Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres por Twitter Numeral Mermelada De Cornudos ¿Sabes qué voy a hacer La semana que viene? La Menemlogía Menemlogía Me encantó Quédate ya venimos No te vayas Bye La noche night Lamentablemente Tenemos que cerrar el programa Si no se hizo tarde La verdad también Si digamos la verdad Boludeamos mucho Con la fonoterapia Estuvo bueno el caso No tenemos ni tiempo Para poner al aire a nadie Gracias a todos Los que están participando Ahora fuera del aire Miramos el Whatsapp Y elegimos un ganador Y les escribo Muchísimos Con ganas de hacer La voz de E.T Pero tenemos que cerrar El programa Gracias Taza querido No de nada De nada ¿Se fue nuevo Trusel? ¿Se fue a agarcar? Se fue a cambiarlo a Menem Estuvo manchado Bueno Podemos resolver entonces De la etología De hoy Señoras y señores ¿Cuál fue el dato falso De los cuatro? El dato falso Es claro que Un director Del nivel De Steven Spielberg Nunca contrataría Un niño Solamente porque llore Porque Steven Spielberg Esto nadie lo dice Él no tiene alma No tiene alma A alguien le importa Si un niño llora Él va por la plaza Y le roba las paletas A los niños A él no le interesa Mirá Así que nunca contrataría A alguien Solamente por llorar No fue ese El dato verdadero No fue ese El dato verdadero Era un dato falso Señores y señores El dato falso Quedó vacante La imitación de té Lo hacemos la semana que viene Gracias Trusel Querido por acompañarnos Por favor Perdá Háblale el micrófono No, no Si le abre El operador Nunca lo mencionamos Al operador Por una razón No lo nombramos Algunos días Pero ya es un misterio Ya va a salir al aire Amar Amar ¿No lo puedo decir? No ¿No se puede decir? ¿Por qué? No sabía Bueno, saludalo vos Che, Carlos La verdad Gracias por el trabajo que haces Te lucís Muy bien Chicos Un placer estar con ustedes La paso muy bien Salvo bueno Cuando me hablan Puede Puede Escucha Somos trending topic Numeral mermelada de cornudos Gracias a todos Numeral mermelada de cornudos Puede cerrar el programa Menem ¿Puede cerrar el programa Menem, por favor? Yo no tengo Ningún inconveniente La verdad Queridos hermanos Y hermanas De la radio ¡Vamos, Menem! Necesito Y todas las repetidoras En el país Yo lo llevo En mi corazón Que termine diciendo Si somos muchos No somos pocos Y estamos todos locos Y se cague ahí Señoras y señores Lo quiero decir Porque realmente ¡Vamos, Menem! Mermelada de cornudos Una vez más Ha sido ¡Vamos! ¡Vamos, Menem! 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 ¡Vamos, Menem!